Muy buenas noches para todos los que se están conectando, deseándoles que se encuentren excelente de salud, sus vidas, sus familias, el trabajo, si lo hay o en sus casitas. Cualquier cosa en lo que hagan, de corazón siempre espero que estén muy bien todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas que dejamos la semana pasada. La semana pasada iniciamos el enfoque del comportamiento, empezamos con la teoría del comportamiento con diferentes exponentes, como fueron Maslow, como fue McGregor, como fue Herzberg, como fue Linkert, y alcanzamos a ver el primero de ellos, que fue la pirámide de Maslow, y quedamos en los factores de satisfacción e insatisfacción, o bueno, como lo diría Herzberg, ausencia de satisfacción en la organización, que es lo que vamos a continuar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, hoy les digo que van a participar, hoy les voy a preguntar, hoy requiero que abran micrófonos, porque vamos a hablar de temas muy interesantes, de conceptos como cambio, como cultura, como clima organizacional, como desarrollo, desarrollo organizacional, y no quiero que digan, ay, voy a quedar como una diosa, o como un dios con el profe, y me meto ahí en Google, y le digo lo que me dijo Google. No, es lo que le salga de su corazón, de su mente, y lo que le diga su expertise de esos conceptos, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que se le viene por ese concepto de qué es lo que vamos a ver? ¿Listo? Siempre la invitación que yo les trato de hacer es que todo lo que nosotros vamos adquiriendo sea plasmado, proyectado, orientado, o transversalizado de conocimientos de nosotros, porque yo vuelvo y les insisto a ustedes a esto siempre. Si nos vamos al plano de que yo les pregunto cosas y ustedes, ah, profe, espere un momentico, y me dice un súper concepto, y ¿qué va a pasar el día que cuando estés presencialmente, o en la empresa, y luego te pregunten algo y le dices, espere un momentico, voy al baño, y él lo busca al baño en el celular, y luego va y lo dice? No, hay que desligarnos de ese tipo de cosas y creernos en nosotros de lo que sabemos. ¿Listo? Y se los digo porque créanme que ustedes van a quedar un poquito desacostumbrados, muy desacostumbrados cuando vuelvan a la presencialidad. Eso va a ser un cambio, y es bueno que lo vayan analizando porque el estudiante llega y dice, por ejemplo, tengo el agua, voy a tomar agua y no quiero que me vean, boom, lo quita, listo. Ah, yo dejo escuchando al profesor y me dio un cólico porque tengo una diarrea de hace tres días y voy a ir rápido al baño y cierro todo y voy al baño. ¿Sí o no? Claro, o sea, estamos acostumbrados a esas cosas, pero cuando ya estemos en presencial, ya sí los peditos, los malos olores, las cosas son reales y todo ya cambia. Y aparte de eso, la preparación de levántate, argumenta, tú qué piensas, va a ser algo distinto. Entonces, de una vez los invito, vayan pensándola porque creo, y lo tengo que decir de mi parte, infortunadamente no voy a tener la dicha de darles clase del segundo semestre, pero yo creo que ustedes iban a tener clases presenciales del segundo semestre. Así como está el asunto, creo que se le va a apostar toda para que los maestros del Valle del Cauca estén en las aulas y puedan ver clases presenciales. Entonces sería muy, muy bueno. No crean, yo estoy ahí chuzando a todo momento, vean, ¿cuándo puedo ir a que me vacunen? Pero no, me dicen, no, mi hijo, usted está por allá en la fase 10, espérese todavía. Entonces, la fortuna va a ser de otros profes de darle la clase presencial. Ahora, si no llega a suceder, no me vayan a crucificar. Ay, profe, usted dijo, no, yo nomás espero de que así sea de corazón, pero para que se vayan cambiando el chip. ¿Estamos claros? Muy bien. Hola, Rosita, un gusto verte, querida. Muy bien. Hola, profe, buenas noches para todos. Buenas noches, Rosita, bienvenida, querida. Buenas noches, Rosita. Vamos a, Rubén necesitaba que te saludaba, Rosa, de la pena. Llega y dice, y Rosa, ¿por qué no prende la cámara? Siéntase de dichosa que tengo. Mantiene muy atento, ¿no? Rubén, pero no, no, no se confunda. Bueno, muy bien. No, no solo de mí. No solo de mí. ¿Y ya? ¿Y ya? De todos, de todos. Mantiene pendiente de todos. Bueno. Miguel no ha preguntado por Neville. Quién sabe, Neville, qué le habrá ocurrido, pero bueno. Debe estar en la reunión, ¿no? Probablemente, probablemente. Bueno, ahí se conectó Santiago Mosquera, un estudiante nuevo. Voy a hacerlos presento. Bienvenido, Santiago Mosquera. Yo soy yo. Lo sé, querida, que eres tú, pero es para que nos riamos un poquito. Profe, fe. Ay, es que profe soy yo. Pues claro, eso es como que. A Santí. Eso es que hay varios. Que aparezca otro nombre y yo les diga, muchachos, soy yo. No me reconocen. Claro que te reconozco, querida. Ya puedes cambiar el nombre. Tú ya lo puedes cambiar. ¿Sabes cómo hacerlo? Lo voy a cambiar. Eso cambia. Bueno, mis chicos, vamos a dar inicio entonces. Permítanme, mientras la compañera va cambiando allí su nombre, comparto mi pantalla. No vayan a apagar todavía las cámaras. Recordemos algo. Aquí nos aparece en el link de todas las clases. Hasta la próxima semana, que es nuestra última clase catedrática. Y me hace falta mandarles el link final para sus presentaciones de los parciales. ¿Listo? Entonces tengan presente que no se vayan a asustar. De, ay, profe, no está ese link. Tranquilos que el link yo se los doy el último. El de la clase del 19. Corrijo. Del 18. ¿Listo? Eso como para que lo tengan en cuenta y no lo vayan a perder. Cindy me dijo, profe. Sí, tranquila, Cindy. Ya Luz Helena me escribió y ya me puso al tanto de toda la información. Bueno, muy bien. Ahorita sí. Les pido el favor de que inhabilitemos todas nuestras cámaras para que no ralenticemos el sistema. Eso, muy bien. Bueno, mis chicos queridos. La semana pasada quedamos aquí. A ver, nosotros alcanzamos para que retomemos rápidamente la pirámide de necesidades, de los cuatro predominios básicos y luego el de autorrealización. Segundo lo dijo Abraham Maslow, los pasamos, los analizamos, los interiorizamos, los pusimos a nivel persona y a nivel industria o a nivel gerencia. Y fue muy bueno lo que tratamos de hablar allí en todos los ejes o en todos los aspectos posibles. Hoy continuamos con ello y vamos a hablar ahorita entonces de la teoría de motivación e higiene de Herzberg. Bien, a ver, básicamente yo les traigo hoy también unos, una pirámide que ahora se las voy a mostrar y Herzberg nos ubica unos factores y yo lo quiero decir más bien es de satisfacción e insatisfacción. Ya, o si quieren decirme profe, lo puedes ir feliz e infeliz. Sí, así suene feo, pero es verdad. Sí, entonces qué es lo que nos trata de decir esta teoría, mis queridos chicos? Esta teoría lo que data es que hay una serie de factores que van a condicionar al empleado para que se sienta feliz o infeliz ya. Eso es lo que nos trata de decir hecho. ¿Por medio de qué? Por medio del salario, del ambiente, de los beneficios sociales, de las políticas de la empresa, de la supervisión que pueda tener, del relacionamiento que traiga, del reglamento interno que a veces asfixia y aburre y también de las pocas oportunidades que pueden presentarse en la empresa. Entonces, básicamente eso es lo que nos va a adaptar esta teoría porque tengamos en cuenta que hay factores que son motivadores o hay algunos que son de qué? De insatisfacción total, que es cuando el empleado dice aquí no pasa nada, ¿cierto? Entonces, les planteo esta pirámide en donde Herzberg nos habla de unos factores fisiológicos, de seguridad, sociales, de autoestima y de autorrealización muy parecido a lo que nos planteó Maslow. Pero entonces aquí lo que él nos trata de decir ya es la condición de la persona. En el de Maslow es como necesidades personales. Yo se los enseñé de liderazgo, de gerencia o desde la óptica de arriba, ¿cierto? Pero este ya es el propio, solamente el empleado. El empleado, ¿cómo se va a sentir en la empresa? ¿Cuándo se va a sentir satisfecho? Pues cuando se pueda derivar de una serie de qué? De elementos para que puedas ser feliz. O ¿cuándo puedes sentir fracaso de la profesión? Pues cuando hayan unas frustraciones presentes en la empresa. ¿Y esto lo vivimos todos? Sí, nosotros vivimos situaciones en la empresa en donde tenemos compañeros de trabajo que no viven a gusto con muchos aspectos, ¿correcto? O adicionalmente sienten, profe, si de pronto puedes, porque... Ay, ¿cómo así? No, Yuri, no te preocupes, dama. No, tranquila, no te preocupes. Yuri, si quieres atiende esto, porque esto es mucho más importante. Me hubieras dicho eso antes de entrar a la clase, dama. Atiende a la familia. La familia es lo primero. Lo demás viene después. Si quieres, enfócate en eso, Yuri, si ve la grabación, dama, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Tranquila. Acuérdense de esto, chicos. A mí lo que más me importa es que ustedes tengan salud mental y salud física. Yo no puedo decirle a un estudiante, por ejemplo, ahoritica lo que me dice Luz. Luz, profe, estoy acá, en San Mico está terrible, están tirando, yo me voy a conectar desde acá para no perderme la clase. Y le dije, no, Luz, no vas a hacer eso. No quiero que te conectes porque, ¿qué voy a hacer con un estudiante que no está concentrado con su salud mental tranquila, viendo que le puede pasar algo? Su integridad está en peligro. Lo que importa es que estés bien. Cuando llegues a la casa, me escribes y me dices, profe, ya llegué y estoy bien. Despreocúpate por la clase. Entonces, lo mismo pasa con lo de Yuri y el hermano. Si le pasó una situación así, atiéndala. Y esto va para todos. Ya sé de que ya se nos acabó esto y que uno dice, no, es que ya estoy terminando. O el profe va a preguntar. Pero de mi parte siempre van a tener ese respaldo. Nunca voy a poner por encima una nota o la academia a ustedes. Listo, eso que les quede claro a todos. Muy bien. Entonces, siguiendo con esto, hablábamos en uno de unos factores que motivaban, que hacían crecer y otros que eran de frustración. Y que lo tenemos todos en nuestras vidas. Sí, tenemos esos compañeros que se sienten que son discriminados, que no son bien remunerados, que no tienen un buen relacionamiento con los compañeros. Que hay una sensación en el aire de desigualdad. Y por ende, ¿qué va a pasar con ese empleado que va a sentir un fracaso en su profesión? Si lo analizamos desde un punto de vista fisiológico y hay una remuneración inadecuada con esa persona, esa persona puede decir, como un ejemplo, es que mira este lugar de trabajo donde yo estoy. Estoy en una cajita de fósforos. Estoy en una ratonerita. Estoy en una, en un gallinero. O esto huele muy mal. O aquí no me prestan las condiciones mínimas solamente de salubridad. Y aparte de todo, me pagan poquito. Entonces, esa persona fisiológicamente va a sentir esa frustración directa. En el otro término, siguiendo allí, con lo de seguridad, el tipo de trabajo y el ambiente del trabajo mal estructurado también le puede sentar una mala pasada a ese empleado. ¿Por qué? El tipo de trabajo a veces puede ser degradante. Puede ser de que no le guste lo que hace, pero le toca por necesidad. Las personas con las que comparten no pueden ser las mejores y antes lo pueden generar unos, unos cuadros de ansiedad o depresión. Y aparte, hay, hay veces que las empresas estructuran mal las funciones o los roles desempeñados y le colocan una sobrecarga a ese empleado que va a sentir que él es un kamikaze. Ustedes saben que el kamikaze ya saben que es el suicida. Va, se explota y pum. Como que haga lo que sea, a mí no me importa usted y tírese allá a la jauría de tigres. Obvio. Ustedes me pueden decir, no, profe, pero eso no pasa. ¿Cómo se te ocurre? Chicos, yo los conozco. Yo conozco microempresas y empresas que todavía tienen este tipo de personas. Y las tratan mal. Y no debería de ser así, pero así ocurre. En donde ni siquiera, y si seguimos al tercero, no hay ni siquiera interacción. No le interesa al empleado. ¿Usted quién es? Oiga, señor, caballero, o hasta a veces le dicen cosito, cosita. Perdón, respéteme, pero no hay una relación en nada. No le interesa. Es cumpla con sus funciones y ya. Tenga su pago y adiós. ¿Sí? Entonces, eso pasa. Y más aún en nuestro país que es tan desigual. Y por último, ¿qué sensación va a dejar eso en el autoestima o en el ego de la persona? Una desigualdad tremenda. Una sensación de que no tiene ningún tipo de respaldo. Una sensación de que su estatus es ¿qué? Es bajo. Que su salario es bajito. Se va a sentir por debajo. Se va a sentir indiscriminado totalmente. Es una discriminación total. Entonces, si a eso lo traducimos en términos laborales, con todo esto de forma negativa, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Que esta insatisfacción en el trabajo lo va a llevar a una frustración total y al no cumplir bien o a no sentirse bien con lo que hace. Entonces, yo conozco muchas personas, abogados, médicos, administradores que tuvieron fracaso en la profesión, chicos. Muchos. Y no precisamente porque no quisieran. Otros sí. Y también tengo claros ejemplos de amigos que no salieron adelante por ellos mismos. Y tenían las condiciones para llegar a ser exitosos, pero no lo quisieron hacer porque tomaron malas decisiones. Pero si lo llevamos al otro plano, en donde también hay empresas de que acaban con sueños de gente, de que reprimen, de que son desiguales, que son discriminadores, inquisidores muchas veces, y hasta hacen de que una persona fracase, es cierto. Eso pasa bastante. E infortunadamente la persona debe de tener un poquitico como de, y por qué lo digo infortunadamente, un poquitico de arranque, un poquitico así como dicen aquí, perrenque. Si te fue mala ya no quiere decir que tú seas malo, intenta en otra parte. Pero Herzberg nos da eso. Nos dice, las personas pueden caer en ese cuadro, pueden caer en ese círculo, que cuando están dentro y sienten esas frustraciones, siente que fracaso en su profesión y no es exitoso. Y se los digo porque tengo personas de abogados que no ejercen, porque les da miedo, porque perdieron casos, porque la corte o los juicios lo ponen mal, les traen malas sensaciones. Médicos que han perdido pacientes y se sienten que fue por su culpa. Profesores que no han tenido la respuesta y se sienten objetados de ahí en adelante porque los estudiantes se rieron o le hicieron una mala pasada. No, chicos, no. Herzberg nos da esto, pero esto también sirve para uno darle un discurso de transformación a esa persona, es decir, pilas porque hay que hacer otros mecanismos, otras dinámicas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pasa. Y eso lo sabemos. Hay gente que llega y te dice, así como cuando dicen, voy a echar a la tóxica, voy a echar al tóxico y ya está así es, y vuelve con él, y vuelve con él, y vuelve con él, hasta que ya en definitiva se llega y dice, no, ya no más, así pasa también. Puede ser que le intente, le intente, le intente, pero qué bueno es intentar, qué bueno es eso. Y en el otro lado de la moneda, en la otra cara, tenemos la satisfacción. ¿Cómo podríamos sentir que una persona tiene éxito en su profesión? Pues que su remuneración es adecuada, que se siente satisfecho en el lugar de trabajo, porque créanme que hay gente que le gusta que su oficina tenga ventanas, que sea grande, bonita, bien ubicada, o que sea central para hablarse con todo el mundo y tener interacción, que el ambiente de trabajo esté bien chévere, que el tipo de trabajo, que el escalafonamiento que tenga lo haga feliz, y sobre todo que tenga una comunicación muy asertiva con sus jefes y subordinados, y tenga entonces, por ende, lo último, qué, prestigio en la profesión, que eso, qué va a generar en la persona, pues evidentemente interacciones facilitadas a través del espacio físico, la empresa, se habla con todos, charla, es feliz, alegre. Cuando hacemos a esas personas, claro, claro que sí, de que llega porque, y hasta la gente señala, ¿no? Pues, ¿cómo no va a estar feliz si tiene un sueldo como de 10 millones? Claro, pero para otras personas puede ser eso algo como, no sé, como, si me pagan eso, pero no lo es todo. Me gusta más interactuar, me gusta más la función misional que cumplo, por lo menos yo me pongo allí. Si ustedes me preguntan, yo podría estar en otra universidad ganándome, tal vez, mucho más que gano acá de Unicatólica, pero yo tengo otra función, yo tengo otra, yo tengo otra misión de vida, no solo es dinero. Porque gracias a Dios he conseguido muchas cosas. Y créanme que no hay nada más bonito que enseñarle a seres humanos como ustedes. Entonces, esto que nos da Herzberg, y esto en donde nos ubicamos, chicos, es donde nosotros como personas podemos entrar a actuar a decirle a esa persona, ánimo, como se dice el argot, pa'lante, tú puedes, sal de aquí, sal de aquí, y vamos para acá. Vamos a estas satisfacciones, a este éxito, pero es duro, es duro porque también uno tiene que estar allí acompañado y fuerte, dándole ánimo y apoyo a esa persona. Entonces, eso era directamente lo que nos decía Herzberg en esos factores. ¿Alguien va a decir algo? Luisa prendió el micrófono y Jessy también. Buenas noches a las chicas que se han conectado y a los chicos. Hola, profe, buenas noches. Qué pena, es que se me desconectó y se volvió a conectar y no vi que estaba prendido el micrófono. Pues que igual no escuchamos ningún ruido así fuerte, no pasa nada. Muy bien. Ahora entraríamos a hablar de la teoría de aprendizaje o de enfoque externo, pero ojo, no se me vayan a, uy, profe, y otra teoría, es que la otra semana no vimos eso. No, esto es la misma teoría X y Y. Solamente que ustedes saben que como buenos filósofos, administradores, ingenieros, exponentes, psicólogos y sociólogos que trabajan en conjunto, le ponen un poco de nombres para que las personas digan, ¿y eso cómo es que era? Y vuelven y expongan y como que tenga una raíz fuerte en muchas partes. Pero esto es la teoría X y Y de McGregor. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos da esta teoría, mis queridos chicos? La semana pasada lo alcanzamos a ver. Plantábamos dos hemisferios. En la izquierda estaba la teoría X y en la derecha estaba la teoría Y. En donde nosotros como administradores, como gerentes, como consultores, o digámoslo así, como gerentes, podríamos parametrizar, podríamos señalar o podríamos estereotipar a una persona, a un área, departamento o empresa. También puede pasar, pero podríamos decir más chiquito, área, sección. En donde está encapsulado en una serie de acciones que hacen de esa persona ubicarla como en unos patrones negativos. Y por el otro lado está todo lo contrario. La teoría Y es lo opuesto de la X, ¿cierto? Es lo proactivo, es lo comunicacional, es lo participativo, es lo consultivo, es lo autónomo, es lo responsable, es lo tolerante, es las ganas de emprender y salir. Entonces, McGregor lo que nos dice es que esta teoría se preocupaba por mostrar como dos estilos antagónicos de administrar. ¿Y qué pasan? Sí, y eso lo hablamos la semana pasada. En un lado, la X es muy mecanicista y pragmático, y el otro es más bien de un concepto moderno de miremos el comportamiento humano, miremos el ser, ¿cierto? Pero no se desliga de que de todas formas, así como cuando a alguien le dicen, mira, es que tú eres muy bueno, tú eres genial, tu experiencia ha sido fantástica, has aportado tanto, ay, ya, dígame que me va a echar, no me lo maquille, dígame. Sí, es que no te lo quería decir así, pero es que me da pena, pero es que tenemos que prescindir de tus servicios, dicen eso. Pero aquí tienes una carta de recomendación. Hay veces hay que ser crudo y sin censura, hay también otras veces que manejar el discurso, pero a la larga la teoría X y Y nos plantean eso, ¿sí? Los dos puntos antagónicos. Entonces, en la X, chicos, lo que hay es una serie de suposiciones, porque, ojo, somos seres humanos. Yo aquí detrás de la pantalla puedo ver de que el compañero, por lo menos Santiago Herrera, es una persona elocuente, alegre, feliz, y es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, Santiago. Que es responsable, que es juiciosa, que hace un poco de cosas, pero yo no sé, y mi supuesto con él es de que probablemente es una persona a sí mismo, como en lo que hemos hablado en los diferentes escenarios, o en los diferentes fases de trabajo, de vida, de salud, de pareja y demás. No sé si él sea así, pero mi suposición podría caer en eso, pero puede estar errado, porque yo no sé si Santiago tal vez es una persona mala, que hace el mal, que roba, que le pega a la novia, que maltrata animales, ¿me entienden? ¿Y por qué les digo esto? Porque todo esto se supone, y vuelvo y lo repito, se supone a través de patrones de conducta, ¿cierto? Y que puede que yo, como ustedes ya lo saben, también en esta teoría hay que digan, ah, mira, profe, yo conozco un área que funciona así, pero lo que no podemos saber es que también eso haya sido por unos factores adicionales o externos, chicos. ¿Cómo así, profe? Acuérdense, y les acabo de decir algo. Muchas veces no se trata de que el empleado llegó malo y es malo, que es perezoso y no hace las cosas porque es perezoso, o porque de verdad no tiene talento. No, es porque también ha habido jefes, administradores o supervisores directos en donde han dañado a esa persona, en donde lo fiscalizan tanto, en donde la experimentan tanto, en donde le generan hasta ataques de estrés, en donde la persona se siente ya en un círculo de rutina, de procedimiento operativo, en donde ya todo se vuelve tan pesado para esa persona, que las medidas disciplinarias empieza a desobecerlas. Las cumple lo puntual, para que no lo echen, pero algo adicional, algo de compromiso, algo de que dé algo de esa persona, no. Y lo hablamos la semana pasada de las frases de póngase la camiseta, de si tú estás a favor, de que tienes que estar con la identidad corporativa. Pero es que esa persona a la que puede sentir es una desconfianza hacia ese empleador. Pero también todo lo contrario, porque yo les enseño a ustedes las ópticas, ¿no? Ya les enseñé la óptica, o acabamos de hablar de la óptica de cuando el empleador es inquisidor, es malo, impositivo, es una persona negativa, es una persona que fiscaliza, controla, persigue, molesta. Pero también puede ser de que ese empleado llegue con unas características muy malas, se le contrate y sea una persona perezosa, irresponsable, y que solamente funcione o despierte con la amenaza de que se le va a pagar por ese trabajo adicional, o si no lo hace, lo van a echar. Pero tradicionalmente, en esta teoría X, lo que nos dice McGregor es que si el estímulo salarial desaparece, no se va a ejecutar el trabajo. Porque el salario debe utilizarse como recompensa para vencer la pereza y la indolencia humana. Y no debería de ser así. ¿Pero eso es en la X, cierto, profe? ¿Cómo, querido? ¿Pero eso es en la X, cierto? Eso es en la X, sí. Eso es en la X. Entonces, tengamos en cuenta que lo que trata de decir es que el salario es el único estímulo válido para la teoría X. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de desconfianza, de vigilancia y de control, y no ofrece a la persona posibilidades de mostrar iniciativas. Entonces, miren las ópticas como las estamos viendo. Está el empleado, que se siente que no tiene oportunidades de crecimiento, que no puede escalar, que no puede seguir estudiando o que ya estudió, pero como quien dice, me enfrasqué. Estoy enfrascado. No voy a salir, no voy a crecer más. Me congelé. Dicen otra frase. Pero entonces, eso es desde esa óptica del empleado y dice que actúa de esa manera por esas aristas, pero el empleador lo ve por el otro lado, de que es una persona irresponsable, perezosa, que no le gusta estar inmersa en nuevos desafíos, proyectos, acciones, roles, que la perspectiva como empleado es mala y que no ofrece muchas cosas a la empresa. Entonces, básicamente, esta teoría lo que nos da es ubicarnos en ese nivel y es a que las personas tengan que hacer exactamente el trabajo de lo que la organización pretende. Sí, normalmente lo que trata de hacer una empresa con el enfoque de la teoría X es que, mi hijo, a mí no me importa su opinión o sus objetivos personales. Este es su trabajo, estas son sus funciones, cumplan, hágalas y váyase. Eso es en un tipo de empresa, sí, y si me preguntan, también los tuve. Tuve estudiantes que me han informado de eso. Porque cuando ese jefe impone arbitrariamente las cosas y si volvemos a ese tiempo de Ford, de Taylor, Fayol, qué es lo que va a sentir la persona, cuál va a ser esa conducta de él. Va a ser una conducta completamente de arrogancia, de descontrol y sobre todo de desapego hacia la empresa y es a cumplirlo estrictamente puntual y no más. Pero ojo, que también puede pasar de una empresa grande, una multi o una gran empresa en donde hay áreas que funcionan así y necesariamente no los dañó el jefe, el empleador, el supervisor, el coordinador, el gerente de zona. No. Pueden haber llegado así. Entonces, por el otro lado está la teoría Y. Que la Y es, muchachos, es la esencia de crear oportunidades, de liberar potencialidades. Es donde hablamos del autodesarrollo de la persona. En la X imponemos y en la Y lo que tratamos de hacer es liberar a las personas de las superespecialidades y manipulaciones del trabajo. ¿Cómo así? Si yo sé por lo menos ahorita que la compañera Valentina Costa es una experta en todo lo que tiene que ver con etiquetas de agua, por lo que les mostré ahorita el agua. Y yo la enfoco solamente a ella en eso. La estoy limitando a que se enfoque, se vuelva una experta en solamente algo, pero yo veo que ella tiene más habilidades. Veo que tiene otro tipo de trabajos menos mecanizados que podemos utilizar esa metodología para estimular la iniciativa y aceptación de nuevas responsabilidades de ella. ¿Sí? Porque si no hago eso, ¿qué voy a generar con el empleado? Desarrollar en él pasividad. Desarrollar en él confort en donde ya mi trabajo es este punto y no, yo no hago nada más. Chévere que a la persona se le dé la oportunidad de crecer. Chévere que a la persona se le dé la oportunidad de brindarle un tipo de mira, te doy este periodo de tiempo para que te metas en un trabajo de un benchmarking. es decir, necesito que hagas un estudio de las diferentes empresas para que veas cuáles son las mejores prácticas que están realizando en la fabricación, por ejemplo, de estas etiquetas. Pero Valentina, necesito que, como lo dice el benchmarking, que me le dé ese factor innovador tuyo, que nos haría a nosotros diferente. Entonces ya Valentina se va a romper esa coraza y va a decir, no voy a hacer toda la vida esto, sino que voy a investigar y voy hasta a proponer ¿qué? ideas, proyectos, patentes, incluso. Entonces la satisfacción ya no va a ser solamente de cúmplale para que la empresa gane, sino también usted, porque esto va a reposar ¿en dónde? En su hoja de vida, en sus experiencias y sobre todo en sus necesidades personales. ¿Bien? Entonces, para redondearlo, la teoría Y se aplica en empresas basado en serie de medidas de innovación, muchachos, y humanistas. Y allí podemos destacar unos elementos o los siguientes elementos. ¿Cuáles son esos? Pues a ver, nosotros planteamos siempre como unas bases y lo importante es ver que hay unos estilos de dirección basados en medidas innovadoras. ¿Cómo qué? Como la descentralización de las decisiones y delegación de responsabilidades. volvemos a lo que habíamos hablado semanas antes en otros enfoques. ¿Qué pasa en este primero? Muchachos, cuando yo le doy un grado de libertad a una persona para que dirija a esa persona las tareas, va a asumir ¿qué? Responsabilidad, nuevos desafíos y va a poder satisfacer necesidades de autorrealización. ¿Cierto? Si yo toda la vida me enfoco en decirle a Yuris que haga lo mismo durante 10, 20 años, esa persona va a llegar a un punto en el que va a hacer su vida plana, lo mismo y no va a tener sorpresas, no va a haber una incertidumbre, no va a haber algo así metidito. Se los dice a alguien que ha pasado por tantas acciones y que llegué un momento en el que no quería que me sacaran de muchas partes porque estaba en mi zona de confort y no me di cuenta que me estaban haciendo un bien, pero uno al comienzo piensa que no es un bien sino que es que me están atacando, me están vulnerando mis derechos y no, es cierto, es importante crecer. Obvio, una cosa muy diferente es de que me digan no profe, es que eso es un ejemplo muy distinto porque ustedes lo liberaron de unas acciones pero sus condiciones salariales eran las mismas y aparte no lo pusieron pues a hacer algo desagradable que usted no quería pero a mí si no me pasó eso, a mí me bajaron sueldo, a mí me cambiaron de lugar de trabajo, me cambiaron mis condiciones, obvio, eso ya es muy diferente pero el punto que yo quiero que analicen es ese, muchas veces uno se cierra, así como me pasó a mí, cuando manejaba el laboratorio de idiomas no veía nada más después del laboratorio, cuando manejaba las plataformas de idiomas no veía nada más allá de eso, y luego mi director de ese momento se daba cuenta que tenía muchas habilidades de muchas cosas para aportar y no ser mecánico porque así uno se vuelve, el computador se prende, se enciende informes, escritos, escritos, uno se vuelve un experto escribiendo pero ¿qué más da? ¿puedes hacer eso toda la vida? y eso también los invito a que lo analicen ustedes, mientras ustedes hacen el trabajo diario, sus acciones mensuales, sus indicadores que entregan, piensen también en los desafíos que se pueden generar a través de eso, de la autorrealización, bien, por acá alguien se le activó el micro de nuevo, ya lo apagaron, bien, la ampliación del cargo para mayor significación del trabajo, chicos, ya ese fue el ejemplo que vive Valentina, no podemos solamente súper especializarnos en algo, claro que sí, podemos volvernos expertos en donde dice, ah no, es que ese es mi campo, claro, obvio, que has hecho artículos, que has entregado productos, que tienes aplicaciones, que tienes patentes, que tienes libros, podría ser, está bien, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta, muchachos, es que esto lo que tenemos que ver es que va mucho más allá de la persona, no es solamente la persona la que está trabajando allí y que se sienta aislada, sino que su trabajo podría ampliarlo y aparte que tenga la idea de que contribuye su trabajo con la empresa, ¿sí? Para aquellos de aquí que van a ser empresarios o que ya lo son o que están encaminados para esto o que están en un cargo que probablemente cuando terminen su carrera los van a ascender o los van a poner a dirigir personas, saben muy bien que el discurso, que la comunicación asertiva, que el relacionamiento, pero sobre todo el empowerment verbal que le puedas generar a la persona al decirle que es importante por el simple hecho de atender el cliente en la puerta, de contestar una llamada, es lo que da la diferencia de que si esa persona no estuviera, ¿qué sucedería? yo sé que ustedes me pueden decir profe, pero es que eso es jugar con la mente del empleado, pobre empleado, uno sabe que no va a crecer, uno sabe que no tiene la posibilidad de crecimiento o que probablemente no va a salir adelante, no, no, yo no estoy diciendo que le dé falsa expectativa ni le dé un falso desarrollo de vida, no, cuando uno está de una parte, chicos, eso también se lo recomiendo y hay posibilidades de crecer, dígalo con sinceridad, pero si usted tiene el poder, usted sabe que la persona no va a crecer y se la va a pasar ahí calladito, no va a decir nada, eso es un factor negativo que hasta le puede jugar en contra. Entonces, mi recomendación en cuanto a esto es que hay que hacer sentir a todos los involucrados de la empresa así atienda las llamadas de servicio al cliente que esas son las más complicadas. que eso los llama, les dicen, les mentan la madre, los abuelos, los tataratatarabuelos, les dicen de todo, esas personas ahí, 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 ahí. Esas personas son importantes para la empresa y su trabajo personal es una operatividad de toda la empresa porque es importante su rol y su trabajo. Tercero, la participación en las decisiones y administración consultiva. Esto va muy de la mano con Peter Drucker. Y en donde hablamos de que si se le va la oportunidad al empleado de consultarle lo que piensa, lo que considera, sus anhelos, sus expectativas, va a haber un mejor alcance en los objetivos de la empresa y un compromiso porque lo afecta. ¿Sí? Entonces, si tú le das la oportunidad a esa persona de que participe o hable sin necesidad de prometerle nada, pero si hay la oportunidad o te la dan a ti ahorita en este momento como empleado porque recuerda que yo te digo esto en varias ópticas como estudiante, como administrador de información, como empleado, como empresario o vayan viendo desde la óptica del gerente porque miren todo lo que yo les trato de hacer ver rompan el espectro. Acuérdense de eso. No solamente véanlo desde la parte como estudiante. si se da esa oportunidad pues la persona va a tener como esa posibilidad de decir puedo crecer, puedo ser parte aquí, puedo tener no mi nombre en la entrada o como un buffet o algo así. No, pero si se da maravilloso. Pero la administración consultiva lo que nos da es su opinión es importante. Nuestros empleados tienen una voz importante en las decisiones que tomamos aquí y es importante tener eso en cuenta. En el cuarto, la autoevaluación del desempeño. Chicos, yo creo que este es un ítem que muchas veces nosotros en el colegio nos reíamos pero si ustedes no lo hacen ahorita los invito a que lo sigan a partir de hoy 4 de junio. Si ustedes aquel que vive el día a día que no le importa lo que hace y que no se autoevalúa, no se critica y no se toca un poquito de todo corazón como ser humano y profesional le digo, estás cometiendo muchos errores porque hay que analizar nuestras acciones muchachos y no podemos incurrir en la arrogancia de que todos lo hacemos bien porque no es así. en la prepotencia y en el egocentrismo en donde nos ubican en unos estados de rechazo, de distanciamiento, de lejanía. siempre hay que autoevaluarnos por un poquito que sea, por poquito chicos. ¿A qué voy con esto? Nosotros nos reíamos y miren esta anécdota, uno estaba en el colegio y yo, yo estudié en el colegio Eustaquio Palacio y es ese que que hay en Siloé, bueno, la gente no le gusta decir que hay en Siloé, pero es en Siloé, eso es ahí en Belisario o ahí cerca a la estación de Siloé, no importa, yo estudié allí en un colegio público y me encanta mi colegio y uno tenía esos compañeros que eran unos diablos que eso le gustaba mejor dicho volarse de clase, pegarle al otro, jugar fútbol, no entrar, pregar, montar, bueno, de todo y que le llamaban a ese libro de las anotaciones el libro azul y uno tenía compañeros que eso parecían biblia, lleno de todo, que le pegó, que escupió en la coordinadora, que le aló el cabello, que le cortaron el pelo, que le hicieron la empanada, que le echaron yogur o basura en la maleta, bueno, todo eso y ustedes tendrán muchas más anécdotas y qué pasaba con esos personajes cuando uno estaba en la clase y le decía y me acuerdo mucho a uno de ellos, Andrés, Andrés, sí, profe, dígame, usted, cómo se califica en este último corte, no, profe, cinco, yo soy lo máximo y era un vago total, muchachos, y lo veían 40 personas en ese salón porque en ese salón parecíamos Villahermosa, así como yo les digo a ustedes, es un mundo de gente, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Pues, uno dice, ay, mira, cómo se te ocurre, se ríe, ¿hasta dónde a esa persona no le pueden hacer seguimientos de decir, hombre, usted tiene que tocarse desde aquí? ¿Cómo va a decir eso? Usted no puede calificarse de ese nivel porque es que usted no lo merece de verdad, obvio, usted no me van a decir, ay, no, profe, es que a veces a uno le toca hacer estrategias, me voy a ganar un viaje, me voy a ganar un bono, y si me piden una autoevaluación mi jefe, yo no me voy a calificar mal, así haya embarrado en un elemento o en otro, no, obvio, no hay que ser extremistas, pero tampoco hay que ser burros ni descarados, de que si no se hace nada, y luego llega y dice que no, es lo máximo, yo soy la panacea, profe, lo que dice, entonces, no chicos, ustedes creen que yo cada clase no la preparo, miren, yo les quiero decir algo y si se los he dicho, se los reitero, cada una de mis clases las planeo, las preparo, genero actualizaciones a mis presentaciones, siento como si cada clase fuera una cita a invitarlos a cada uno de ustedes a comer algo, sí, algo especial, ¿por qué? porque esto se tiene que hacer de este nivel, pero cuando termino me autoevalúo y digo, ay, tengo que mejorar el tiempo, ay, tengo que mejorar con estos nuevos autores, ay, tengo que mejorar el discurso, ay, tengo que cambiar el éxito en este otro tema, ay, tengo que cambiar la diagramación, o sea, siempre mi cabeza está pensando mejorar las cosas en pro, no solamente de quien me ve, sino de mí mismo, para sentirme yo bien, porque chicos, ustedes pueden engañarme a mí, pero, ¿se van a engañar ustedes mismos? ¿o se los devuelvo? ¿yo los puedo engañar ustedes, pero me puedo engañar yo mismo? sería terrible, entonces, fíjense que, ¿por qué les doy este discurso? porque para mí es muy importante que como futuros gerentes, como administradores que yo los veo que son, es fundamental que el ejercicio de la autoevaluación no la dejen solamente ceñida a que es que, es que como mi mamá me dice que yo soy el más inteligente, entonces yo me merezco todo cinco, es que como mi mujer me ve como si yo fuera aquí el dios del Olimpo, entonces yo soy el más duro, o mi esposo, no muchachos, hay muchos factores que nos miden, muchos, y justamente eso pasa en la empresa, ¿no? porque infortunadamente veamos muchas ópticas, los ejercicios de autoevaluación que genera la empresa a veces están subeditados a unas, ¿cómo se le dice a esto? no son objetivos, a elementos subjetivos mejor dicho, en donde la persona que te puede evaluar y hacer una autoevaluación, puede meter cosas personales, o cuando uno mismo se va a autoevaluar, lo mismo, entonces, ¿qué han podido crear? han podido crear ítems, softwares, para que la persona pueda medir su desempeño, ¿sí? en donde lo haga, así como aquí lo hacemos en la universidad, y uno lee eso, y uno lee cada uno de ellos, ta, 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 como cuando ustedes calificaron a los profesores, califican a los profesores, y ahí les va apareciendo unos apartados, y ustedes dicen totalmente de acuerdo, de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, ¿cierto? así pasa con uno, pero entonces, es importante que haya concordancia, porque es que estamos involucrando el capital más importante, que es el humano, nosotros tenemos que generar que las personas sean animadas a que planeen, y acuérdense del proceso administrativo básico, hay que planear, organizar, dirigir, y controlar constantemente cada una de las decisiones y acciones que tomamos en nuestra empresa, porque son contribuciones a objetivos personales, y también empresariales, y la autoevaluación va mucho más de dar una calificación, es hacerse un análisis, tampoco es decir, ay no, yo no hice una buena presentación, y me voy a tirar desde el Pacific Mall, no, yo no quiero decir eso, lo que quiero decir es, hay que sentarse y decir la verdad, así como yo a veces he dicho cosas que no le gustan a algunos compañeros, pero yo le digo, si nosotros entre profesores no nos decimos las verdades, ¿quién lo va a hacer? Entonces, lo mismo entre ustedes entre empresa, si ustedes entre compañeros no se dicen las cosas, entonces, ¿quién? ¿va a venir alguien de afuera? No, y que yo, profe, ¿usted no se ha equivocado? Claro, y un montón de veces, un montón, no se imaginan, ¿y qué he hecho para mejorar todo esto? La vida, muchachos, yo he reído, yo he llorado, he sufrido, me han pasado múltiples cosas, pero aprendí a que debo de medirme constantemente, constantemente, así me la paso. Por último, la teoría y entonces propone un estilo de administración que es participativo, democrático, que se basa en valores, en donde la teoría x es como el control externo impuesto al individuo, y la y es una administración por objetivos que realza la iniciativa individual, ¿cierto? Es eso. Santiago, con todos estos elementos que te expuse ya te quedó claro el tema, claro, profe, no, profe, yo había visto el video otra vez y ya de la pregunta y yo me había quedado menos. Ah, bueno, súper, hasta ahí. Es más, profe, irónicamente, yo vi eso esta semana, el martes, y la desinteresalización y todo ese proceso. ok, ya, ¿cómo vamos los demás hasta ahí? Súper, profe, chévere. Bien, profe, bien, profe, pues es clara la explicación. bueno, bien, muy bien, perfecto. Estos son los opuestos que ya hablamos, ya lo definimos, ya lo dejamos claro en cuanto a lo X y lo Y, en un lado todo lo que se rehúsa al trabajo y en otro lado todo lo, la supernova, lo máximo, lo mejor, y ya lo definimos, no es necesario entrar allí, allá, allá. Si entramos a hacer una evaluación crítica de la teoría del comportamiento, entonces podemos decir tres ítems. Se hace un énfasis en las personas, sí, hablamos en términos racionales y no racionales, en eficientes y no, y en satisfechos e insatisfechos, es decir, de todos los teóricos que hablamos, Maslow, Herzberg, McGregor, Linker, ¿cierto? Y entonces, vemos que hay una relatividad de las teorías, sí, porque Maslow y Herzberg nos hablaron más desde el lado humano, más desde el lado como el individuo, más desde el lado como las necesidades o motores, motivos generalizados. Mientras que McGregor nos habló más bien es como de la administración participativa, muy de la mano de Drucker, ¿sí? En donde se consideran las decisiones que se toman a través de esos individuos para que haya, pues, como una especie de buena relación. Eso es como lo que hemos visto en la relatividad de las teorías y, pues, que se devuelve una reformulación de la filosofía administrativa, sí, porque recordemos que en la anterior habíamos visto la jerarquía, la estructura, la base, las áreas, las organizaciones formales, informales y todo este estudio, pero acá lo que nos está diciendo esto es, señores administradores, necesitamos humanizar la organización, lo que yo siempre les he dicho. No podemos mecanizar esto. Hay seres humanos los que trabajan aquí, no robots. Y yo siempre digo lo mismo en mis clases. ¿Yo con quién estoy tratando? Profe, es que yo tengo un problema, yo tengo hijo, yo tengo mi papá. No, no me importa, usted se metió aquí y entonces me cumple ya. O sea, ¿cómo yo le puedo responder eso a un estudiante, ¿me entienden? Si pierdo mi factor humano, ¿en dónde, qué soy yo entonces? No estoy diciendo que ustedes se van a volver, ay no, profe, es que a mí me dicen como el Papa Bergoglio. No, yo no estoy diciendo que se vuelvan unos santos y que se lo pasen por la paja. Ay no, es que yo tengo una característica de líder débil. No, muchachos. Lo que estoy diciendo es de que es muy importante que uno esté bien rodeado y que uno tenga bien analizado el entorno para que no ocurran cosas de ese tipo y que tampoco dejemos pasar por encima los derechos de una persona. Porque nada está por encima que eso. Eso eran las teorías que vimos en cuanto al comportamiento. En cuanto a todo lo que tenía que ver con Maslow, Herzberg, McGregor, Lincoln. Bien. Ahorita vamos a entrar a hablar de la teoría del desarrollo organizacional. ¿Cierto? ¿Por qué les pongo esa imagen? ¿Así empiezan las empresas? ¿Sí? Ideas. Claro, profe. Ideas en un estudio, en un software, en un programa, en un lienzo, un par de escritorios, luces. ¿Así no nació Apple? En un garaje. En un garaje. Con un par de mentes maestras que dicen vamos a montar esto. Pero ojo con esto. El desarrollo organizacional quiero que les cambie el concepto del mismo. Normalmente cuando uno dice ¿qué es desarrollo organizacional? Lo que se le viene a la gente a la cabeza inmediatamente es expansión, crecimiento, echar más ladrillos para arriba. Uy, mira el desarrollo que tuvo esa empresa tan bueno. es mucho más. Y lo que nos trata de decir el desarrollo organizacional es que en realidad sí, hay que tener en cuenta el factor externo muy claro, pero lo que está detrás del desarrollo organizacional para que estemos por fuera mejor, ¿saben qué es? Adentro. Lo interno. Lo que hay de nosotros que nos hace como elementos visibles o de identidad. Entonces, acá les dejo el mismo video que vimos al inicio de la semana pasada. No lo voy a volver a ver, se los puse era para que no lo olvide, lo retomen por si lo deseen. Pero que hablemos propiamente entonces de los antecedentes de esta teoría del desarrollo organizacional. ¿Por qué? Este acrónimo, no lo olviden, cuando vean teoría de O, ya saben que quiere decir desarrollo organizacional. Va a provenir de la teoría que acabamos de ver, del comportamiento, y va hacia un enfoque sistemático, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Tiene su data de origen en el 62, a partir de unas ideas como el ambiente, como el orden, la organización, el hombre, y empieza a sonar los conceptos de las ciencias del comportamiento de la administración, con los estudios analizados de los anteriores autores. Entonces, este desarrollo organizacional tiene un fundamento en decir, vamos a ser organicistas, vamos a sostener los integrantes de la organización hacia un nuevo desarrollo de conciencia social, que conjuntamente, a través de sus experiencias, van a definir lo que hacen en la empresa. organizacional. Entonces, si eso es así, el desarrollo va a ser un proceso sistemático, planificado, ojo, un desarrollo organizacional nunca puede ser improvisado y va a utilizar principios de las ciencias del comportamiento para que se incrementen ítems como la efectividad individual de la empresa y se enfoca hacia la organización para que funcione mejor, pero a través de qué? De un cambio total del sistema. ¿Ustedes creen que los sistemas no cambian? Por supuesto, en nuestros teléfonos móviles, cada cuánto llega actualización de software, cada semana tras semana llegan esas actualizaciones, no son constantes, pero puede pasar unas dos veces cada tres meses, cada trimestre, puede ser cada cuánto puede cambiar un sistema de información de una empresa en su interior, depende el proveedor, depende si va a haber un cambio de plan de desarrollo organizacional, depende de muchas variables, ¿cierto? Pero lo que trato de decirles aquí es que ninguna organización se puede casar con un plan de desarrollo, con una misión y visión, con unos objetivos, con una cultura para toda la vida, porque o si no, quebramos, ¿qué nos ha enseñado el COVID? Este COVID nos enseñó tantas cosas de que gracias a Dios tenemos unas redes que nos permiten conectarnos de manera remota, porque yo vuelvo e insisto, ¿ustedes se imaginan que esto hubiera ocurrido en el año 2005 o 2010 en donde todavía no teníamos ni siquiera una red 4G? Eso hubiera sido el caos. El sector de educación también hubiera caído, pero como otras industrias sufrieron por eso, ahora les tocó cambiar el sistema total y hasta incluso en los planes de desarrollo ya están colocando qué plan vamos a hacer de contingencia si se llega a presentar otra pandemia. Ya lo están haciendo, chicos. Porque ¿cómo nació la anestesia? ¿Cómo nació el Viagra? ¿Cómo nació el, ¿cómo se llama este, sopicluna? Estos pastas para dormir. Muchachos, experimentos. Ellos no dijeron vamos a hacer el Viagra para arreglarle la vida a los viejitos hacia las señoras. No, un experimento tenía otro fin en esa investigación y le salió. Funcionó para otra cosa y así ha sido la mayoría de, ¿cómo le dicen ellos? Porque es que ni siquiera son curas porque eso no es cura, eso es un un simple pastilla ahí que sirve para momentánea. No es ni siquiera un placebo porque sí hace efecto. pero lo que tratamos de ver es que se hacen cambios totales de sistema de agua a rabo y ahorita les voy a dar un ejemplo que es muy preciso para esto. Entonces, esta teoría se enfoca más en las personas que en los objetivos y estructuras de la empresa. Claro, va a priorizar el lado humano pero no lo va a quitar del lado. ¿Por qué? Porque es que caería lo mismo con lo que pasó con Mayo y recordemos con toda la represión laboral y sistemática del mecanicismo de Taylor y Fayol Mayo llegó a volverse el buena gente con todos los empleados a poner esos experimentos con lo de Hasbro que pasó en Chicago en Illinois y a poner mucha fuerza en sindicatos en demandas en tutelas y se estaba convirtiendo ese empleado o esas empresas como en una especie de ¿qué les digo yo? De jardín de kindergarten de que no se le puede decir nada porque es una mariposita es un cristal con nada se rompe entonces no podemos dejar de lado que hay que poner del lado el ser humano pero que también hay que priorizar nuestros objetivos corporativos entonces el área de acción fuerte de ello para que haya una priorización es esta ¿qué me dice qué es ese acrónimo? ¿ese acrónimo qué significa? Recursos humanos muy bien recursos humanos ese acrónimo muchachos creo que más de uno de nosotros lo ve a diario más de uno lo reconoce porque lo llaman a uno allá que para los papeles a entregar actualización lo llaman allá para firmar contrato lo llaman allá también por si tiene algún problema etcétera pero él es el que tiene la fuerza prioritaria en esta teoría bien entramos a hablar acerca de los conceptos del desarrollo de organización aquí es donde van a hablar ustedes y luego vemos cuál es la definición que yo les traigo en cada uno de estos loquitos que les tengo aquí del más del plus levántenme la manito los que van a participar y me dicen para usted qué es el concepto de organización qué entiende usted por el concepto de organización no hay respuestas malas no hay puntos negativos no ay este tan bruto lo que dijo tenga su cero yo no voy a hacer nada de eso dígame usted qué para usted qué es el concepto de organización sí y de una vez les voy a enseñar algo ya santiago ahí levantó la mano necesito mínimo cuatro o cinco intervenciones por cada pregunta que les vaga entonces hacen falta cuatro voluntarios más sí rosita levantan la mano levantan la mano para participar rosa dice yo bueno rosita levánteme la mano no sabe levantar la mano rosita aquí bueno rosa no me escucha les voy a dar un tip importante muchachos si usted está en un debate si usted está en una clase si usted está en un qué les digo yo están planteando dando una lluvia de ideas y un compañero o un presentador dice las palabras que usted iba a decir no cometa el error de decir ay es que ya dijo todo lo que yo di iba a decir ya para qué digo no digan frases que complementen el discurso diciendo profe o señores o compañeros o profe aportando las palabras que han argumentado mis compañeros yo pienso que esto es tal cosa así hagan las cosas con con ese discurso profesional sí o ah profe voy a argumentar o a complementar las palabras emitidas por mi compañero o por tal presentador pero no caigamos en eso de pues es que ya dijeron todos los demás y pues yo voy a decir alguito y se ríe no sean profesionales acuérdense de eso listo entonces tres voluntarios más hacen falta por favor participemos para que no no se nos vuelva de que de que se vuelva esto que como el colegio de ah entonces participe tal bueno ya tengo a santiago rosa diana jimena y diana marcela uno más uno más no se preocupe que no es malo lo que vaya a decir no es malo un voluntario más chicos ay dios mío no vamos a ser capaz de llegar al quinto y ojo no quiero que estén buscando eso en google bueno hagámosle santiago herrera profe 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 una organización es un conjunto de personas que tienen como como finalización de crear un objetivo específico pero yo quiero recalcar mucho aquí profe yo siempre tuve una profesora cuando iban las clases que dice que la organización es creada intencionalmente entonces ya profe pero yo quiero saber eso profe que se refiere profesionalidad en las organizaciones en los grupos bueno vale gracias santiago ya ahorita lo vamos a profundizar que es el concepto vale rosa rosa hola pues en el tema del concepto de organizaciones como para mí la función de organizarse para llegar como a determinado objetivo o cumplir como las metas que tenga alguna organización vale listo rosita igual guan para mí el concepto de organización es somos todos los empleados todas las áreas todos los que conformamos la empresa de la organización en pro de un objetivo de conseguir las metas de la empresa de que todos trabajemos para conseguir estos objetivos vale muy bien dama diana marcela lo que para mí una organización es pues un grupo de personas que van en como una función de algo en aras de crecer en todos los aspectos personal profesional muy bien dama y juliana juli profe qué pena es que no me quería activar aquí la rosita tienes activo el micrófono ay perdón está bien el concepto de organización no sí señora para mí la organización es un grupo de personas que tienen un objetivo una meta en sí para ya sea para con el mercado con la competencia de cómo están organizados valga la redundancia de cómo están organizados dentro de de la misma sí lo las funciones que cada uno debe desempeñar los los roles que cada uno debe tener para así o sea para que así haya como un orden en todo en todo el proceso que se tenga que hacer te diría yo vale bien julia claro es tu concepto alguien más quiere decir algo al respecto de organización bueno bien entonces el concepto de organización que les traigo a ustedes según unos autores es la coordinación de diferentes actividades de participantes individuales con la finalidad de efectuar transacciones planeadas con el ambiente es un simple concepto sí muchachos los empleados las personas hacen contribuciones y las funciones que implementan a través de diferentes roles se les da una retribución de recompensas monetarias y eso se retribuye en beneficios también a la empresa ese concepto utiliza una noción tradicional de trabajo claro ¿por qué? porque hablamos de coordinación de saberes de roles de acciones de fases y estamos hablando de personas que contribuyen a que la empresa produzca y crezca ¿cierto? entonces evidentemente cada participante va a depender de diferentes acciones de diferentes personas y se le va a retribuir eso en la empresa la empresa o toda organización va a actuar en determinado ambiente ya sabemos que son muy distintas unas de las otras algunas tratan de sobrevivir por este mercado tan competitivo que tenemos ¿cierto? y el relacionamiento con el medio a veces también es un factor fundamental a la hora hasta de poder salir hay una estructuración estructuración y dinamización en función de qué de condiciones en cuanto se opera y sobre todo de las circunstancias de la empresa entonces lo que podemos decir aquí es que la empresa o se destaca las diferencias fundamentales que existen entre sistemas mecánicos y los sistemas orgánicos y el mecánico es todo lo típico del concepto tradicional el trabajo el día a día el cumplimiento las acciones el desarrollo las actividades el cumplir y el otro lado en el orgánico como bien lo dice es al humano a la persona es a volver como un equilibrio es a plantar eso así entonces ¿qué es lo que trata de gozar esto? que haya un colectivo consciente equilibrado en donde el destino esté orientado a alcanzar una meta mutua homogénea y en donde se concientice a los participantes de que no importa que el jefe de arriba emita las estrategias y el de abajo las ejecute sino que todos estén alineados todos en la empresa y haya esa autoconcientización ¿bien? continuamos ¿qué para ustedes ¿qué es el concepto de cultura organizacional? levántenme las manitos ¿qué es el concepto de cultura organizacional muchachos? ¿qué será cultura organizacional? cuando ustedes están en sus empresas son son como espérate 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 mi querido a ver intentamos dar la oportunidad a otros ya hablaron los que ya hablaron si no hablan otros siguen hablando los mismos pero espero de que no hablen Santiago Lianas Juli Rosas y no los demás quiero escuchar a los demás y acuérdense de que no son respuestas malas díganme lo que ustedes piensan los escuchamos a los demás por favor levanten la manito ya Juli me habló Juli ya me hablaste no te preocupes ahorita no habla nadie pues tocaría con los mismos pero no es la idea bueno va a tocar a la pregunta así Cindy señorita Jaramillo Cindy si profe Cindy para ti que es cultura organizacional dama a ver no se será como todas las acciones que se puedan emplear en la empresa todas las acciones vale bien Jessica Orozco para ti que es ya te doy la palabra Valentina Jessica Orozco bueno no sé qué le pasó a Orozco Valentina García adelante dama no se te escucha no se te escucha Valentina bueno tal vez debe tener problemas con el audio escucha profe no dama no se te escucha nada en lo absoluto bueno los demás que van a participar por favor Santiago Juliana los demás que quieran participar de cultura yo 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 Natalia ay hágale nata de una y no nata yo pienso que la cultura organizacional tiene que ver algo como no sé como de algo que viene desde antes como algo con normas no sé con la palabra cultura se me viene como algo de atrás de que va desencadenando igual y pues con el concepto organizacional de que pues es algo de que como unas normas o algo desde que viene atrás para pues el grupo de personas pues sigan como por decirlo así ese camino ya vale gracias nata muy bien por acá valentina intenta de nuevo hablar dama valentina escribió pero me imagino que cuando se habla de culturas como valores o así me imagino bueno listo valentina ya emitió no vale definitivamente no se te escucha nada dama continuamos con leyvi leyvi para ti que es el concepto de cultura organizacional dama bueno para mi cultura organizacional es el respeto los valores la forma de pensar que cada uno tiene porque todas las personas somos diferentes entonces se forma una cultura diferente por cada concepto y pensamiento de toda persona por lo que somos de diferentes colores razas formas de pensar vale muy bien dama gracias rosita ramos seguía leyvi no leyvi ya habló ah si ah pues bueno el tema de la cultura organizacional es como por decir la esencia que tiene la organización o el lugar donde uno pueda pues trabaje por ejemplo hay que hay unos valores que hay una misión que hay una visión que digamos pues si que tiene como tal unas normas de convivencia por decirlo así unas si es como la cultura pues organizacional que se maneja en cada empresa así como que lo veo vale listo Rubén nos dice en el chat Rosita léanos lo que nos dice Rubén en el chat dice que las formas de participar en las acciones las formas de participar en las acciones bien sean repetitivas o no las formas de participar en las acciones bien sean repetitivas listo gracias Rosita Santiago aquí profe dale profe la cultura organizacional es como es como las características que le dan personalidad a la organización entonces esas características son como los hábitos que lleva la empresa para hacer una para regir una como un control sobre los diferentes campos y los diferentes valores que pueden agregar ya sea no tanto en el todo Santi escúchame escúchame Santi espera es que se te está entrecortando se te escucha como si nos hubiéramos pegado todos una traba bien brava y te estuviéramos escuchando así es que tengo los retenedores ah bueno si lo que pasa es que como si a todos nos hubieran emburundagado créeme eso ya profe ya 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 rosa dice que me hiciste reír cierto que nos hizo reír rosita si 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 pero no yo creo que era el internet porque los retenedores no lo hacen hablar así no no habla así con retenedores como el internet no no porque yo lo escucho bien yo lo escucho bien un retenedor nunca te va a hacer hablar así querido pero bueno pero mire que ella habla bien ajá si profe que me entendieron nada claro que si no está bien está bien bueno si resúmelo resúmelo muy breve resúmelo muy breve entonces son como las características que le dan personalidad a la empresa no tanto también en el entorno en el entorno interno sino en el externo ya también sean con los proveedores con los clientes en como nosotros nos representamos con ellos y como le damos como esos valores para que las personas conozcan esa integridad de la empresa y ya profe y también es una cosa sobre tradición también donde vienen sobre las todas las conforman todas también todas las leyes de tradición sobre cómo contratan sobre cómo tratan a los trabajadores sobre cómo es el manejo con todo eso profe todo lo que tenga que ver de tradición y de estructura pero más que todo es como en el término de características de personalidad de lo que la empresa sobresale sobre las demás y es eso como enfocarlo hacia hacia los hacia los trabajadores o también hacia los los clientes los proveedores todo eso es darse a conocer bien Santi bien querido muy bien todos los conceptos que dieron excelente pues chicos el concepto de cultura es que el conjunto de los hábitos las creencias las valores las tradiciones las interacciones las relaciones sociales de cada tipo en la organización se va a representar en la forma en la que estamos acostumbrados a realizar las cosas en la empresa que es en la identidad en la marca en lo que nos diferencia en la forma en que nosotros nos denominamos como lo que hacemos se acuerdan como les expliqué la semana pasada esa cultura que cambia en el departamento en el saludo en el abrazo en el beso en cómo estás cómo te va cómo te ha ido eso es darle una cultura a un grupo que no la tenía porque es un modo de vida propio y se desarrolla al interior de la organización al interior de sus miembros entonces tiene que ser estática jamás la cultura organizacional siempre tiene que ser dinámica transformativa evolutiva que mute ¿sí? ¿qué va a pasar con el paso del tiempo si nos casamos con un mismo tipo de cultura? ¿nos vamos a quemar? por supuesto va a depender de condiciones internas y externas como lo mencionaron muchos de ustedes Santiago y todos claro que sí depende de eso ¿por qué? por la globalización por la competencia por el entorno por la situación por la circunstancia tenemos que renovar constantemente para mantener la operatividad la integridad y sobre todo la personalidad de la empresa si yo hablo de este tema de cultura organizacional se me viene a la mente una empresa que ya habíamos hablado de ella en el sector tecnológico y cuál fue la que se casó y no tuvo la posibilidad de crecer y quebró BlackBerry a BlackBerry le pasó eso BlackBerry se casó con un modelo de un software de unos servidores que le servían para que las personas tuvieran un chat interactivo y que la gente lo asociaba con el fallecido Windows Live Messenger y ahí con eso podían chatear hablar emojis palabritas y la palabra famosa la frase famosa de me regalas tu pin lo era todo porque era una marca de ellos era la cultura BlackBerry pero cuando empezaron a llegar a los competidores y en junio del 2007 Steve Jobs presenta el iPhone al mundo les dijeron los asesores tenemos que cambiarnos porque la era digital táctil entró no podemos quedarnos con el teclado curti los botones hay que cambiar y ellos no lo hicieron recuerden de que en ese momento habían dos gerentes el gerente que se encargaba de todo lo que era como hardware software y el otro que se encargaba sencillamente de las ventas y dinero punto no se enfocaron en todo lo que era en competitividad globalización empresa externa y eso a que lo llevó a la quiebra porque BlackBerry pasó de ser uno de los top of the world porque ellos eran un trending topic un tití eran tendencia mundial en ventas gracias a ello pero como no lo rediseñaron como no lo cambiaron eso es lo que pasó quebraron no supieron dejarse llevar por la constructoría no supieron analizar el entorno no supieron leer lo que pasa ahora también pasó lo mismo con el COVID sí hubo gente que no quiso invertir en herramientas hubo empresas que pensaron que su tipo de negocio su filosofía era solamente en lo presencial y no concebían nada más porque eso no era lo de ellos y ahorita les tocó transformarse tanto que hasta empresas como mariachis cantantes les tocó salir a la calle a no solamente ser contratados sino salir a que les tiren billetes monedas comida muchas veces porque la necesidad les hizo eso y su cambio de cultura los transformó total porque hay un patrón obsoleto que los estaba haciendo acabar que era el COVID pero en otros es porque puede ser pasado de moda algo que ya no da más algo que necesita que esto realce entonces el desarrollo organizacional considera que para que nosotros podamos cambiar la organización muchachos lo importante que hay que hacer es que hay que cambiar la cultura los sistemas en los que vivimos y trabajamos es en que culturales muchachos ustedes creen que la idea de Monseñor Isaías Duarte nuestro fundador era simplemente montar una universidad y ya no porque si eso hubiese sido así los múltiples rectores que tuviéramos ya hubieran hecho alianzas con empresas con mucha gente y ya Unicatólica estaría mucho más grande y todo pero no el enfoque la cultura nuestra nuestra creencia nuestro hábito es ofrecer educación de alta calidad a un precio justo a la población más vulnerable o a la que requiera este tipo de servicios a un precio justo punto aquí estudié yo recuerden gracias a Unicatólica me dio la oportunidad de ser administrador de empresas de formarme de tener todo este conjunto claro de para dónde vamos cuál es la tradición de la empresa de la universidad y así mismo piénsenlo en el sector real en la industria en el comercio en donde ustedes se mueven ¿vale? entonces por eso es que esto es muy importante para no perderlo de vista y sobre todo que esto de teoría del desarrollo organizacional la base es la cultura la base ahorita vamos a ver muchas palabras muchos tipos de información importante del gerente pero aquí hablamos lo más importante que es de la cultura y después del break hablamos acerca del clima organizacional ¿vale? uy yo lo digo sí tranquilo que yo sé que estás que te hablas ¿cómo vamos hasta allí? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? bien ¿todo bien? ah bueno te digo los retenedores vea ah sí sí querido pero eso ¿dónde eran los retenedores? eso era te lo digo como una traba ni la brava créeme esa era la interferencia profe sí sí la interferencia interferencia manual sí mis chicos buenas noches llegó Yuri hola Yuri bienvenida también también llegó Sandrita hola Sandra estaban en primera línea ¿no? andábamos todos juntos ¿cómo les fue? bien profe ah bueno me alegra sí llegaron a la hora justa así como cuando llegaron a una casa y están comiendo y dicen llegué a buena hora así les puedo decir en este momento llegaron a buena hora nos quiere la suegra ay profe qué pena pero era muy importantísimo no no tranquilos que Yuri me llamó lo importante es que le hayan dado el descuento si llegaron aquí bien descuento lo importante es que es la personalidad eso esa era lo importante es que no me expulsaron por pelión y nosotras más inteligentes que prendemos la cámara yo creo que ahorita imprimen una pues nosotras por decentes ahora nos ficharon nos van a poner ah y mira y ahora no la prende aquí Jessica mírala ¿quieres? no estoy llorando tengo los ojos hinchados no ¿por qué? no les va a pasar un sopa y seco en esa reunión tan mal les fue no les vaya a dañar la noche los demás que les dañan la comida no no nos fue mal no nos fue mal porque afortunadamente nos escucharon así se escuchó ahorita Santiago así no escucharon Jessica ya peleándonos se escucha mal se escucha mal Yuri cuéntanos o Sandra cuéntanos o Mónica porque aquí van las tres profe que allá nos escucharon y pues nos dieron al menos la opción de nos extendieron la opción para postularnos a los apoyos y pues todavía no es un no rotundo del descuento ya todavía podemos hacer la última gestión entonces pues por lo menos pudimos aclarar varias dudas nos escucharon estuvieron atentos a nuestras inconformidades sugerencias ya bueno así como dice el argot popular algo es algo peor es nada y chicos vámonos al break para que no nos vayamos a desmayar aquí listo bien ahora pasamos a hablar acerca de clima organizacional levantemos las manitos participen que comprenden por clima organizacional ustedes puede ser por experiencia por la empresa por sus familias o porque han investigado acerca del tema bien laurita perdón laura que nos vas a compartir de clima pues lo que yo entiendo por clima organizacional yo lo veo más por la parte de la comunicación y como un equilibrio dentro de esa estructura más bien porque creo que eso pues por varias razones influye mucho entre los empleados o las personas que están funcionando dentro de la organización lo veo más por ahí vale dama bien gracias querida continuamos con Valentina Costa vale eh sí es como por decir cuando se busca como un continuo mejoramiento eh digamos del ambiente de una empresa pienso yo ok vale Valentina gracias dama Rubén Darío buenas noches a los que llegaron bueno para mí el clima organizacional tiene que ver como en la forma en que participamos en las actividades eh como la forma en que me dicen hace esto hace lo otro para que esto llegue a ser el mejor lugar para trabajar esto lo digo porque pues acá donde yo trabajo me he chucito evaluamos el clima organización el clima organizacional cada dos años a ver si de pronto las tareas y las labores de nuestros superiores son buenas o en realidad pues el trato no es el adecuado y por parte perdón por parte también de los compañeros se evalúa todo es para mí creo que sacó sacó la conclusión de ahí gracias gracias Rubén Santiago Herrera hola profe pues nosotros cuando hablamos de clima laboral hablamos de emociones en los grupos en los grupos de la organización vimos la relación en los comportamientos y hablamos de la moral de la moral de ahí nace lo relacionamos con la teoría de la motivación entonces enamorar la motivación es lo que lo que nos ayuda a nosotros a realizar los trabajos en ese entorno entonces de ahí nacen todos los temas que son las características de un líder entonces este tema es muy importante porque es mayor de la intervención propia de que todo lo que hemos hablado en estos momentos es sobre las características de un clima laboral entonces está lo de la comunicación está lo del liderazgo está lo de la empatía está lo de lo de las organizaciones está lo de las características de un líder entonces el líder tiene que ser cariomático está en el comportamiento más que todo de las emociones y cuando hablamos de la moral es cuando nosotros relacionamos la moral ya sea cuando la moral es elevada o es baja entonces cuando la moral es alta entonces estamos en los temas de satisfacción y ya cuando la moral es baja es cuando hablamos de la insatisfacción pero más que todo en el campo organizacional bien Santiago bien caballero Diana Jimena clima organizacional lo veo más como el ambiente que hay en la en la en la compañía es como me siento con mis compañeros de trabajo con mis jefes complementando lo que decía Rubén en la empresa en Crebango lo hacen cada año nos hacen la encuesta de clima organizacional donde nosotros podemos evaluar como el ambiente el entorno donde pues de mi puesto de trabajo como me siento con mis jefes si me siento bien o no es como medir esa parte ¿no? el ambiente en el cual yo estoy trabajando y mis compañeros están trabajando y se sienten bien ese es como el clima organizacional para mí vale bien Diana gracias dama por último Mónica profe pues para mí el clima organizacional es demasiado importante ya que eso es lo que nos motiva a nosotros en nuestro trabajo en nuestro día a día y pienso que yo amo mucho mi trabajo amo mucho lo que yo hago porque tenemos un departamento de gestión humana y una empresa como tal que todo el tiempo está muy pendiente de todos los colaboradores el trabajo nuestro no es fácil pues ya ustedes saben yo trabajo en Camposanto Metropolitano y desde el operario que le toca aquí abrir la bóveda abrir el hueco el terminar con un servicio luego llegan otros llega el COVID llegan las cremaciones que hay que doblar turnos hasta a nivel administrativo se siente como ese clima organizacional de compromiso de querer de lo vamos a lograr de que si tengo que doblar mi turno no importa yo lo hago con amor porque es un servicio que pues para un familiar es una sola vez que se va a prestar con esa persona entonces y eso hace que gestión humana todos los días nos manda un mensaje una motivación nos deja un dulce con un mensaje ser fuerte si se puede lo vamos a lograr todo esto va a pasar nos hacen como sentir tan 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 queridos que ese clima para nosotros nos sentimos que estamos dando muchas veces más es por eso mismo entonces pienso que es muy necesario porque todo se maneja con una emoción entonces es importante cuando hay un cuando hay un muy buen clima en la empresa todo funciona súper bien gracias super gracias Moni muy bien a todos gracias por sus intervenciones y me encanta cuando lo lo apropian tanto desde su experiencia muy bien clima organizacional mis queridos chicos es un énfasis de todo ya hay una constitución total cierto es una atmósfera psicológica son ítems muy claros desde lo particular a lo colectivo está muy ligado a lo moral como lo dijo Santiago es muy cierto en cuanto a la satisfacción de necesidades de los miembros que incluyen allí va muy de la mano con los tipos de liderazgo que hay en términos de comunicación en términos de variables que puedan pasar allí como saludables o malos fríos y cálidos negativos o positivos satisfactorios o no y va a depender cómo se siente cada participante con respecto a la organización de cómo él lo demuestre cierto hay que también tener en cuenta que hay algunos sujetos o hay algunos empleados que les afecta más o menos lo que ocurre en la empresa cierto si pongo un ejemplo directo conmigo yo tuve tanto entrenamiento tan fuerte y tan pesado que a mí se me hacía normal reuniones en donde la gente se levantaba del puesto se exaltaba gritaba se salía de casillas pero en ese mismo espacio podía observar de que habían personas que eso le parecía muy sensible y hasta llegaron a llorar llegaba a generar estándares de temor a la hora de entrar a cada una de esas reuniones entraba cohibido no participaba entonces todos esos tipos de clima muchachos hacen también analizar qué tipo de individuos tenemos en la empresa porque hay algunos que son sensibles hay otros que no también hay otros que son de esas características que pueden ser alegres positivos proactivos que tienen esa esa famosa aura que se la pega a la otra persona y es positivo para todos pero no podemos decir la otra óptica negativa en donde no lo es en donde hay personas que viven siempre con la cosita mala con la insatisfacción con la venganza con el rencor con el fastidio con la inconformidad y eso genera pues ese tipo de ruidos a través de la empresa y sobre todo hasta en los subgrupos ¿no? tengamos en cuenta que el concepto de clima organizacional tiene muchas aristas adicionales de análisis muchachos como por ejemplo cuál es el tipo de organización hay gente que va a trabajar a una empresa y ni siquiera conoce cuál es su misión hay gente que ni siquiera está conectada con los valores o principios de la empresa ni siquiera con la cultura es cierto que también hay veces en que la empresa utiliza una tecnología que no es la adecuada o no está bien utilizada hay situaciones en que las políticas de la compañía no son del agrado de las personas o se las tragan así como se dice el argot popular porque le toca pero hay otros que de verdad si trabajan por gusto porque le parece bien porque se siente identificado porque esta empresa para mí es mi casa así como dice mi segundo hogar entonces hay muchos elementos como los reglamentos internos como las metas operacionales y a eso podríamos hablarlos de que hay factores de tipo estructural y tipo social bien lo estructural es todo lo que acabo de decir los reglamentos la norma la burocracia la meta la tecnología y ya lo social es como el comportamiento los impulsos o los castigos ¿sí? ¿qué pasa con esto chicos? esto es un tema muy grande aquí nos podríamos quedar solamente vamos a tomarlo como que es un factor determinante ahora del desarrollo del desarrollo organizacional porque le permite a ese líder analizar qué pasa al interior de un grupo de un subgrupo de un área y créanme que es fundamental trabajar en esto muchas de las empresas en donde ustedes trabajan eso que nos cuenta Mónica que los hacen sentir parte que les dan el discurso de esto va a pasar tranquilos vamos para adelante y los hacen ese efecto psicológico como un apoyo lo hacen otras antes de lo del COVID también haciendo que salidas corporativas esas famosas misiones o esas salidas de encuentro o esas salidas de despeje del trabajo porque hay que liberar muchas cosas porque no solamente se trata de ello sino que hay que pensar en el empleado y en cómo su comportamiento incluye de manera significativa los indicadores y resultados de la empresa y ahí se desprende una cantidad de cosas adicionales como metas como logros como tipos de liderazgo como tipos de clima porque aquí lo estamos diciendo de una manera muy general pero ya hablamos de ellos como era el satisfactorio el insatisfactorio el positivo el negativo el social el antisocial porque hay gente que quiere llegar es acabar con todo hay gente que quiere llegar a dividir a generar ese ese discurso que es un poco como como decírselo como contaminador donde la persona llega como uy cargada de cosas malas entonces a eso le podemos atribuir clima organizacional entonces como ya hemos hablado de organización cultura y clima organizacional el cambio de cultura y de clima organizacional es muy importante muchachos para nosotros venir a definir todo lo que es el desarrollo organizacional ¿sí? cada empresa tiene un sistema de capital humano que es muy diferente que es muy complejo y diverso teniendo características propias yo no podría comparar la empresa de Mónica con la empresa de Jessica yo no podría comparar la empresa de Santiago con la empresa de Rubén o la de Rosa o la de Yuri o la de Sandra no cada uno de nosotros tiene una característica y cultura propia y por ende clima organizacional propio ustedes han ido como adaptando han ido como dando ese tipo de señalamiento o de observación de ay lo que he aprendido en la clase aquí puedo observar o aquí puedo ver reflejado a tal área a tal persona ¿cierto? uno siempre trata como de atribuir ese tipo de cosas a alguien y es normal pero entonces estamos siempre iniertes al tema del conjunto de variables muchachos porque estamos siendo ¿qué? estamos siendo observados analizados y lo que estamos tratando es de buscar un buen punto de productividad y motivación pero entonces para que realmente la empresa pueda cambiar de ese clima organizacional de esa cultura necesita capacidad también de recepción de innovación y que pueda tener unas características propias ¿a qué? a que haya un ejercicio de adaptabilidad a que la persona pueda decir bueno tengo la capacidad para podemos resolver cosas reaccionemos podemos ser un poco más flexibles que cambiemos porque hay unas exigencias muy fuertes en el medio ambiente a lo que hablábamos ahorita de la globalización de la competencia de esa constante forma como el mundo se ve que hay que buscar algo nuevo hay que poner la pata hay que ser los mejores ¿sí? pero entonces para poder organizarse ¿qué tenemos que tener en cuenta? la flexibilidad que integremos nuevas ideas que escuchemos la receptividad la transparencia de esas nuevas ideas al respetarle la idea nueva al otro ya sea que venga del equipo o venga fuera de la organización porque para eso también es muy importante los consultores en el literal B tendríamos el sentido de identidad como lo que les he venido diciendo durante el inicio de esta clase necesitamos que la gente reconozca la empresa que conozca sus antecedentes en dónde estuvo en dónde estamos para dónde va cómo es su proyección y que comprenda los objetivos de la misma si no cómo vamos a cambiar de cultura y cómo vamos a cambiar de clima si la gente no tiene un sentido de pertenencia una identidad corporativa o institucional adicionalmente tenemos que tener una perspectiva del medio ambiente claro y exacto pues bueno ojalá que así se pueda hacer pero tenemos que ver cuál es la capacidad de nosotros generar grupos de investigación de hacer diagnósticos y comprensión de lo que pasa afuera por eso es que se venden muchos estudios muchos softwares o muchos equipos que llegan a hacer consultoría para ver cómo le puede generar un cambio de desarrollo organizacional a una empresa a través de esos estudios de investigación y por último que hay una integración entre los participantes yo les he dicho a ustedes siempre esto si no hay diálogo si no hay una emisión un receptor si no hay un punto de partida un final o un punto de equilibrio en donde permita generar un diálogo básico a dónde vamos a llegar a ninguna parte si no solamente basta con decir echemos a esta persona cambiemos a esta función o a este rol sino la cultura de la empresa para dónde va esto cómo lo vamos a controlar cierto infortunadamente podemos escuchar historias de empresas famosas como la 14 en donde por múltiples razones casi quiebra pero es justamente por ese tipo de cosas porque no se han planeado porque no se han tenido en cuenta y no han tenido capacidad de perspectiva de integración ni de sentido de identidad las personas que han quedado porque antes eso sí pasaba y se podía notar cierto y este es un ejemplo muy cocoso muy de aquí de lo que nosotros reconocemos pero pueden haber muchos más realmente el cambio muchachos a veces es difícil y hablando de esa palabra el concepto de cambio nos lo da el mundo nos lo da el de al lado porque estamos constantemente en transformación y eso hace que las empresas estén envueltas en eso en que estamos en un ambiente dinámico que necesitamos tener niveles grandes de adaptación para poder sobrevivir en la década de los 70 fue la década de la explosión y se caracterizó por tener esas condiciones del surgimiento del desarrollo organizacional porque recordemos que esto empezó en el 62 entonces el ambiente de afuera es dinámico implica que tener gente buena capacitada tecnología de punta que nos comuniquemos bien y reconocer la economía el empresarial frente a la internacionalización de los mercados eso es clave miren la vida cada vez más corta uno ve que cada año sacan un teléfono por lo menos el que hablamos ahorita el iPhone y al año siguiente sacaron otro si Dios mío pero la vida útil de esto es súper corto sacan un carro y al otro año ya modelo en 2022 2023 y así se la pasa ¿por qué? porque así es el marketing así se mueve el mundo de los negocios en todo lo que tiene que ver con competencia porque le meten más cosas miren hagamos una comparativa antes pasaba eso antes no era tan agresivo claro existían modelos cada año sí pero de un tiempo para acá un carro normal por lo menos el mío que no tiene una pantalla táctil ni nada pero en adelante tienen que tener pantalla táctil wifi conexiones spotify televisióncito o displays en los cabeceros de cada una de las sillas sonidos surround no sé qué luz led las cuatro farolas o bueno las principales y las exploradoras y así se vuelve y eso que entonces va a generar muchachos que todos los demás estén en esa vanguardia y estén concentrados en ello entonces esto originará una serie de exigencias al administrador y el concepto de cambio incluye tres fases a tomar en cuenta muchachos primero el descongelamiento del estándar actual del comportamiento tenemos que entender de que supongamos yo fui el que diseñé un control un control de televisión y me quedé con eso y llega a todos ustedes que son la junta directiva y me dicen Jefferson hay que cambiar eso y yo no y parado en la raya es que no estoy de acuerdo porque es que esto es un éxito esto es un un hit y ustedes me pueden decir si eso es un one hit wonder como le podrían decir un solo éxito pero tenemos que cambiar mira lo que nos está diciendo el mercado entonces ¿qué es lo que hay que hacer allí? hay que entender y aceptar de que todo tiene un periodo útil una vida útil y que el cambio puede ocurrir para mejorar ¿sí? y si no hago ese simple si no cedo o si no doy el brazo a torcer lo que me voy a dar cuenta es que me voy a volver en un estándar habitual sencillo de lo mismo mire pensemos nomás en este momento el mundo de los videojuegos por aquí si a alguien le gustan los videojuegos ¿alguien sabe qué es el E3? ¿alguien sabe qué es ese acrónimo? ¿chicos? ¿alguien sabe ni idea no, profe, nada no, ni idea bueno ¿cómo era, profe? E3 E3, sí el Electronic Entertainment Show es el show más grande importante del mundo de la industria tecnológica que se celebra una vez al año es justamente la próxima semana y es donde llegan todas las marcas de tecnología a mostrar los avances que vienen en materia de hardware de software de vida normal del día a día rutinas y hasta empresas de sector automotriz presentan nuevos conceptos o prototipos de nuevos productos que pueden ser más adelante éxitos entonces pongámoslo así esa cuando uno le dicen videojuegos el nombre que se le viene a la mente de toda persona es la empresa y marca ¿cuál creen ustedes? ¿cuál creen que es la marca de consolas que se le viene más rápido a la mente de una persona cuando le dicen videojuegos? ¿cuál creen? PlayStation bueno bien dijeron un PlayStation pero hay otra hay otra que es Nintendo es el top of mind Nintendo es la marca de referencia de la industria de los videojuegos no estoy desprestigiando a Play a Sony ni a Microsoft con su Xbox no lo que estoy diciendo es que ellos dieron vida para todo lo que ocurre ahorita en el mundo en la competencia pero que quiero decirles con esto llega esta empresa Nintendo crea unas consolas con el paso del tiempo por nombrar algunas como el Family como el NES como el SNES el 64 el Gamecube el Wii el Wii U y en Boys y todo esto y los digo porque si obvio yo vengo de una familia yo al ser el menor mis hermanos eran metidos en ese tema de las consolas y a ellos les encantaba eso pero que pasó a través de cada uno de ellos los bits los gráficos el motor bueno todo esto pero cual fue el descongelamiento que ellos pudieron haber realizado realmente en los discos cassettes cds dvds ahorita son una cosita de nada en ese Nintendo Switch cierto y que es un concepto increíble porque si ustedes le preguntan de que cual es la consola en este momento que le está dando una paliza en ventas al Playstation 5 al Xbox One Series X y Series S las Series X o Series S es esa esa Nintendo Switch ¿por qué? porque ¿cuál fue una de las industrias en el COVID que no paró de facturar? Netflix Amazon Prime por eso Disney empezó a hacer eso rápido y a sacarlo porque mientras usted le entregue un producto o un servicio a un usuario que lo permita usar adentro de la casa fuera de la casa o en cualquier lugar con tal de que tenga conexión a internet usted rompe paredes usted rompe mercado porque sí porque si usted le da la oportunidad a esa persona de manejarlo en todo lugar usted es un hit y entonces ¿qué hizo Nintendo? que estuvo a punto de quebrar cuando sacaron el Wii en el 2006 en adelante cuando empezaron a sacar buenos juegos rediseñaron todo y crearon una consola llamada Nintendo Switch que te permite estar en la casa ponerlo en una base juegas allí y luego si te quieres ir de compras acompañar a tu esposa que compre cosas y tú la acompañas coges y sacas el Nintendo y te lo llevas y se va portátil la consola pero pero es curioso porque cuando cuando este Nintendo se lanzó en quiebra mucha gente lo quería comprar porque los precios de Nintendo para comprar estaban muy bajos pero entonces yo leí un artículo donde decían no pues ¿cómo Nintendo va a vender eso si es una es el top of mind de todo el mundo globalmente entonces si digamos la empresa siendo el top of mind de todo el mundo ¿por qué va a perder ese prestigio? entonces lo que hicieron ellos es ahí innovaron entonces al innovar se dieron se dieron cuenta que que seguían de pie y vea cómo está ahorita el propio Nintendo totalmente ahorita se dice que cada usuario que tenga un Playstation 5 y un Xbox Series X o Series S también tiene un Switch entonces ¿qué le da la garantía a Nintendo? que además de que su competidor venda mucho ellos tienen también su consola y le están arrasando 585 millones de ventas de unidades vendidas en el año que vamos hasta ahorita 585 eso es una bestialidad de cifra pero todo se dio por esto había que descongelar el pensamiento estándar claro tenemos nombres tenemos Mario tenemos Donkey Kong tenemos Peach tenemos una cantidad Waluigi Wally bueno todo lo que ustedes conocen pero tenemos que llevar esto a un punto en donde sepamos de que ya no nos podemos quedar con lo habitual debemos de cambiar ¿sí? cambiar y vamos a descubrir y adaptar nuevas actitudes nuevos valores y conductas como es una maravilla que usted está afuera jugando ese videojuego y usted lo apagó y luego llegó a la casa y lo puso en la base y sigue jugando desde donde lo dejó afuera increíble entonces ¿qué generó? un agente de cambio y hace que las personas estén ¿qué? prueban nuevos valores actitudes conductas y se identifica y la internaliza porque eso es lo importante que los empleados internalicen eso y que no solamente se quede como no ya esos son los de arriba son todos luego hablamos del recongelamiento ¿y qué quiere decir esto? pues muchachos como todo tiene un inicio y todo tiene un final ¿cierto? incorporamos un nuevo estándar de conducta un nuevo modelo a través de mecanismos ¿de qué? de soporte de gestión de refuerzo y así transformamos en una nueva norma entonces es un ciclo empezamos a descongelar cambiamos luego lo estabilizamos lo patentamos y cuando ello pasa volvamos a empezar desde inicio pero no nos quedemos allí no puede ser estático y aquí empiezan dos conceptos claves en las fuerzas que influyen en el concepto de cambio y son las fuerzas exógenas y en las fuerzas endógenas a esto háganle un screenshot o copienlo para que les guste porque es muy importante esto les sirve mucho en sus discursos de presentaciones de todo lo que tiene que ver con mercado con clima con cultura con desarrollo las fuerzas exógenas ¿sí? ¿usted no tiene un archivo donde nos da las presentaciones o estas presentaciones están colgadas en el drive ah dale profe dale y también están en el en moodle vale profe gracias vale entonces las fuerzas exógenas muchachos provienen de dónde de la tecnología de las TIC de la tecnología de información y comunicación los cambios que hay en la sociedad unos nuevos términos y los mismos impedimentos a través de medios económicos sociales políticos y legales ustedes creen que a veces la gente como que vive en una burbuja ay salió un decreto ay a mí no me importa yo no leo yo no veo nada y luego sale ay ahí había toque de queda para el camión y para la estación y ni sabía hay decretos que rigen muchas cosas hay políticas que hacen de que nosotros tenemos que estar pendientes de ellas miren miren lo que pasó con ese boom de la reforma tributaria ¿sí? y todas las otras cosas que han ocurrido como fuerzas que provienen de medios económicos sociales y políticos y lo endógeno ya viene más de interno de la casa más relacionado con qué las emociones es clave muchachos y yo se los dije ya esa vez cuando les puse esa canción nosotros somos seres de emociones ¿por qué estudian ustedes? ¿por qué trabajan? ¿qué los motiva levantarse de la cama todos los días a trabajar a salir adelante a tener una calidad de vida? hay unas fuerzas endógenas hay algo que nosotros nos ponen en unos niveles de sensibilidad ¿y cómo es nuestro comportamiento? pues el desempeño está muy amarrado en la emoción dentro de la empresa fuera de la empresa pero a eso le concedimos como el concepto de fuerzas endógenas entonces Kurt Lewin nos dice en el proceso de cambio ocurre en un cambio dinámico muchachos de fuerzas que ya las acabamos de ver exógenas y endógenas y que pueden actuar en varios sentidos existen fuerzas positivas que actúan como apoyo y soporte al cambio y de otro lado fuerzas negativas que actúan como oposición y resistencia yo les reitero la anécdota que yo tuve cuando mi ex departamento le hicieron la depuración de esa cantidad de gente recuerdo mucho y aquí les doy esa historia que uno se impresiona pero es cierto llega un punto en que la persona se vuelve una oposición pero terrible cuando estaban antes del proceso de que a todos ellos los expulsaran o los echaran por decirlo así les terminaran su contrato yo me encuentro con uno de ellos le digo Francisco que más bien y vos bien ve mira bueno nos pusimos a hablar de cosas y le dije y entonces como está el asunto como están las cosas no hombre mal super mal las cosas están terribles hay un ambiente turbio pero no nos vamos a dejar ya las cosas están muy muy deterioradas y vemos que no tenemos ningún tipo de diálogo entonces yo le pregunté y entonces ahora que sigue que hay y me dijo guerra yo le dije como así que guerra y me dijo si claro es que mi jefe no es el director es el decano yo trabajo para el decano no para ese señor entonces ustedes no se imaginan muchachos los niveles de tensión tan bárbaros cuando un empleado le pierde el respeto y la legitimación al jefe directo y pone por encima al jefe del jefe a en él y se encuentran en un espacio de un comité en donde prácticamente la otra persona si hubiese podido lo agarraba a tiros o a machete porque así era entonces ahí es donde aparece lo mencionado con anterioridad y las fuerzas negativas a veces son tan de oposición ni de resistencia que generan también un clima organizacional turbio pesado contaminante que uno como que se carga cada vez que llega a la casa llega preocupado hasta haces uno mismo dice yo por qué le hablé así a mi pareja a mi mamá a mi papá a mis hermanos a mis hijos porque se deja llevar de esas cosas del trabajo y no se culpa pero también es bueno de que uno se dé cuenta de eso y después de decir no, el trabajo se queda ya yo no voy a traer esto para la casa entonces el Louie nos dice esto que el sistema opera dentro de un estado de relativo equilibrio y se puede denominar casi estacionario porque tengamos en cuenta que no se va a estar generando cambios constantemente pero si es necesario ir viendo qué fuerzas van a influir o generar presión en la empresa para generar ese cambio porque el cambio es el resultado de la competencia entre las fuerzas impulsoras y las restrictivas entonces él nos dice que la organización debe estar atenta a nuevas necesidades y oportunidades que se le presentan en su medio y sobre todo que empecé hablándoles de planeación con el proceso administrativo el cambio muchachos debe ser planeado y orientado hacia un objetivo previamente establecido todo lo es de que vamos a cambiar y vamos a hacer esto a la loca no así no funciona tiene que haber un equipo tiene que haber un respaldo tiene que haber un staff no se trata solamente de andar generando cambio porque a mí se me dio la gana o porque yo lo quiero o porque es que esto está llevado del diablo y aquí llegó el mesías que lo va a cambiar no eso tiene que ser un equipo eso tiene que ser varias personas las que estén allí metidas entonces aparece el concepto de desarrollo y en el concepto de desarrollo pues es tan amplio muchachos es tan grande pero tengamos en cuenta que no es solamente ladrillo no es lo que ustedes están viendo miren para llegar a esto tuvimos que haber pasado por organización por cultura por clima por cambio organizacional por el concepto de cambio entonces lo que hay que entender con el desarrollo es que es un proceso lento muchachos gradual hay que irlo viendo como va madurando es un bebé que va creciendo 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 obviamente estamos compitiendo y a veces hay que ser agresivos pero cuando se trata de tener una condición estable es mejor que sea gradual es indicado analizar los cambios analizar lo que pasa en el mundo moderno no quedarnos allí no es que mi papá maneja la empresa y él no él no quiere ver nada de lo que pasa afuera no hay que reconstruir las organizaciones hay que revitalizar necesitamos ver de que el cambio altera la estructura sí pero también el comportamiento y esos dos tipos fundamentales de alteraciones lo estructural cierto y lo del comportamental están directamente proporcionados y ligados entonces el desarrollo de una organización que va a permitir muchachos pues que conozcamos profundamente la empresa porque hay personas y lo reitero que trabajan y no tienen ni idea de cómo se llama el gerente o la presidencia no tienen ni idea cuál es la misión o no tiene o no le importa hay que permitir también tener un conocimiento profundo de lo que pasa en lo que se opera a quien se le atiende hay que tener una caracterización y planeación adecuada y una ejecución exitosa el desarrollo organizacional recuerden que este debo quiere decir eso para que una empresa alcance un cierto nivel de desarrollo debe de hacer siempre estrategias debe de utilizar siempre ese tipo ítems de cambio y hay tres una el cambio evolutivo y eso que es claro está la empresa está nuestra organización estamos dentro de las expectativas de lo que tenemos y conveniencias no nos vamos ni a arriesgar ni tampoco a quedarnos allí pero es más moderado y vamos a reforzar como soluciones sólidas y eficientes que tenemos y abandonemos lo débil y deficiente o sea vayamos despacito no nos pongamos a ser tan revolucionarios por eso es que sigue la segunda esta es más evolutiva más lenta más suave más de vamos pasito a pasito la otra si es porque el cambio es inminente brutal tenemos que cambiar nuestras acciones nuestras prácticas para que estemos en la competencia de ahora es como el ejemplo que les di ahorita cuando Apple lanza el iPhone Blackberry se queda y Samsung le sale a la marcha y hace cambios revolucionarios eso es un tipo de cambios revolucionarios y se mete en el mercado y el tercer tipo de estrategia es el de desarrollo sistémico allí tenemos responsables de cambio hablamos de modelos hablamos de niveles de comparación de acciones que afectan el desarrollo sistemático de la empresa en donde hay que hacer estudios y evaluaciones críticas de un modelo de cambio para que hablemos de modificaciones para que hablemos de bases de discernimiento y de comprensión o sea que podríamos tener a los dos allí metiditos pero este es mucho más compuesto porque ya es cambiar y ya es rediseñar muchas cosas pero es necesario tenerlo en la mesa porque puede llegar a ocurrir hay unas fases de la organización importantes a tener en cuenta más adelante se las dejo de manera más gráfica y visual pero quiero terminar bien esta página para que no lo perdamos el hilo y es que tengamos en cuenta que todos son fases muchachos así como cada uno de nosotros hemos crecido se nos han caído los dientecitos nos han salido el cabello el crecimiento la escuela el colegio la universidad la vida el trabajo hijos hijas sobrinos sobrinas marido esposa lo que sea así ocurre en las empresas en los términos de su maduración consolidación y existencia y entonces recorren cinco fases bien diferentes la fase pionera lo inicio los fundadores los padres la empresa es pequeña los procesos se pueden supervisar fácilmente hay un control más fuerte es más fácil hacer todo hay un volumen alto de improvisaciones porque estamos empezando estamos adquiriendo experiencia podemos tener gente capacitada pero aún así improvisamos algunos detalles y se vale realizar innovaciones y sobre todo que es muy elevada porque lo que se trata es de buscar eso luego ya pensamos en la expansión en el segundo literal en donde ya hablamos de un crecimiento en intensificar nuestras operaciones y en donde la preocupación básica es aprovechar esa producción que hay porque como ya tenemos más empleados entonces hagamos más produzcamos más hagamos más de esto luego entramos en la fase de la reglamentación en donde ya establecemos las normas coordinamos creamos esos departamentos o sectores y definimos roles rutinas y procesos de trabajo y eso ocurre por supuesto porque ya estamos con años atrás ya no decimos somos unos babies ya tenemos historia y después entramos en una fase de burocratización ya hablamos de cadenas de mando de jerarquías de poder de visión de trabajo de especialización de funciones de relaciones impersonales entre los participantes es decir con lo que aprendimos en la teoría pasada que era la organización informal es un tipo de organización piramidal monocrático el poder en una sola persona y en la última fase es en la reflexibilización o sea readaptarnos reencuentro con la capacidad de innovación perdida o sea volver al primero necesitamos ver que ya maduramos ya nos establecimos ya estamos alcanzando unos niveles y puntos de equilibrio pero que tenemos que ver que no todo ya está listo en la panacea ya con esto nos sacamos del estadio no así como el ejemplo que acabo de dar de nintendo eso les va a durar toda la vida no va a llegar otra cosa que va a generar un nuevo cambio un factor innovador y por qué porque así es lo que nos da la vida y el mercado ¿ustedes conciben la vida en este momento ahora sin conexión a internet un celular o whatsapp? puede que no pero lo tuvimos sí todos tuvimos infancia aquí en este momento en los que buscamos en la calle y eso no existía entonces ¿qué hicimos? nos adaptamos a esto y ahora no concebimos vida porque ya hay un nivel de adaptación y la reflexibilización ya partes a través de una innovación que conocemos que es esto ahora queremos es más si ahora nos comunicamos por videollamada por un computador que prendemos una cámara la apagamos la prendemos lo que vamos a partir de allí es eso ¿no? mejorar es como cuando tú ganas un salario de 3 millones de pesos y luego te vas a ir a otra parte te van a pagar dos y tú no vas a irte para otro lado porque lo mínimo que vas a tratarte de partir es en donde quedaste porque has cumplido unas fases de madurez entonces siempre la innovación en cuanto a los niveles organizacionales hay que volverlos hasta cuando se ha perdido la innovación en su misma esencia para volver a renacer por supuesto que hay unas críticas a las estructuras convencionales muchachos ¿sí? y aquí vamos con esto ¿hay críticas de qué nivel? hay críticas de nivel en cómo se siente el empleado por la administración esto es más como ¿cómo decírselo? como información adicional a lo del desarrollo organizacional porque podemos crecer podemos tener nuevas normas podemos tener nuevas funciones podemos rediseñar nuestra misión visión nuestros objetivos podemos tener otro tipo de enfoque pero sigue ocurriendo cosas y es que hay gente que se siente discriminada hay intereses fuertes de otro tipo de empleados u otro tipo de empleadores la división del trabajo y la fragmentación en las funciones impiden que haya un compromiso emocional porque pueden haber recargas por lo que vemos ahorita de Herzberg y los factores de satisfacción podemos ver cuando hay una autoridad única que no hay una especie de diálogo en donde es lineal y hay una limitación clara y las funciones permanentes que pueden crear evidentemente la monotonía y el cansancio muchachos el desarrollo organizacional es un cambio planeado y tenemos que analizar la empresa y el sistema social tenemos que ver los efectos culturales y estructurales y se aplica a muchos tipos de apartados áreas enfoques tanto tecnológicos sociales estructurales emocionales para que a partir de ella haya ese cambio acá les dejo en texto como todo todo lo que ya hemos hablado no es necesario repetirlo solamente se los dejo para aquellos que les gusta como retomar como ver el desarrollo es una respuesta de la organización a cambiar es todo lo que les he dicho está aquí en esto adicional a que mutemos rápidamente a que tengamos una necesidad continua de adaptarnos a la interacción entre la organización del individuo al cambio a la necesidad de participación a mejorar la eficiencia la variedad de los modelos y que las organizaciones son sistemas abiertos las características que podemos encontrar aquí cuáles son enfocarnos a la organización como un todo involucrar a todo el personal orientación sistemática la interacción de que lo que influencia haya una reciprocidad de la relación del trabajo como la estructura ser agentes de cambio ya lo hablamos por eso les digo que se los pongo aquí para que no lo olviden para que en esa página yo resumí toda la presentación pero aquí se los dejo para que lo puedan profundizar más por si lo quieren así como más de todo lo que yo hablo está aquí los objetivos claros que tenemos en ella ¿cuáles son? creación de un sentido de identificación de las personas en relación con la organización que conozcan de la empresa que tengan sentido de pertenencia identidad corporativa trabajo en equipo que seamos integrados un ejercicio de amiaje y por último el ambiente externo es importante ya lo hablamos en todo sentido los factores exógenos la organización informal la adaptabilidad por la globalización y la competencia salvaje acá les dejo las aplicaciones que se realizan que ya es lo que hemos hablado en qué cuáles son los tipos de modelos las técnicas de lo mismo que ya les hablé en la comunicación en la escucha en la consulta las etapas que ya también lo hablamos pero acá vuelvo y se los pongo para que tengan una presentación bien grande de mucha info los modelos que ya vimos que eran los sociales y tecnológicos o los dos y acá les dejo un resumen de la teoría del desarrollo organizacional son tres minutos cincuenta y siete cincuenta y nueve creo que es cincuenta y siete y se resume todo eso es la teoría del desarrollo organizacional espero que les haya gustado espero que estuvieran conectados acá muy metidos porque es muy interesante esta teoría quiero que la vayan de una vez parametrizando con lo que les voy a pedir y una vez les digo cómo sería esto para lo del parcial la idea que es la idea es de que ustedes puedan con respecto a la anterior teoría a lo que hemos hablado de la pirámide de Maslow la de Herzberg de McGregor de Linkert voy a hablar de eso primero díganos esa pirámide de necesidades de Maslow cómo opera en su empresa las personas según su experiencia lo que usted ve pueden estar en el en el escalafón uno dos tres cuatro o la mayoría de ellos van por todos cómo están ellos y cómo está usted aplica ese tema de la teoría de Herzberg de la satisfacción ausencia de satisfacción los empleados están contentos felices con su remuneración como están allí en su empresa hay crecimiento o no ven que si están ubicados en un lugar en donde tienen éxito en la profesión o no por otro lado con respecto a McGregor indíquenos esas áreas que usted pueda decir que están en la teoría X o en la teoría Y en la teoría X esa área o esa persona que no le gusta las responsabilidades que está en su zona de confort que no quiere nuevos desafíos nuevos retos que probablemente siente que su trabajo está allí es el principio y el final de lo que hace y no le gusta emprender algo más o que sencillamente se diseñe a hacer lo suyo y que no hace nada si no es por fuera de un aumento o un pago adicional o también infórmenlo de la teoría Y si en esta teoría Y hay mucha área o toda la empresa puede ser que trabaja con mucha proactividad con mucha emoción con mucho carisma con mucha entrega con mucho ímpetu y por último con Linkert díganos cuáles son los tipos los cuatro tipos de liderazgo que pasa en su empresa cuál de esos cuatro tipos de liderazgo hay o si pueden haber diferentes tipos de liderazgo y usted lo ha visto porque así pasa está el supervisor directo de uno el jefe del jefe de uno puede tener otro tipo de liderazgo el jefe del jefe de él puede tener otro y el otro el más grande puede tener otro que pueda haber como una huella general que se maneje sí pero cada uno manejamos diferentes tipos de liderazgo entonces informe cuál de esos son los de su empresa y ahora propiamente hablando de la teoría del desarrollo organizacional cuéntenos hace cuánto han hecho el cambio de la misión y visión de su empresa la cultura qué diferencia su empresa cuál es la identidad cuál es esa marca los empleados se sienten alineados con los objetivos lo conocen porque se los digo porque uno llega y hasta le puede preguntar a un simple haciador o vigilante que si conoce de la empresa y la conoce más él que hasta un ejecutivo de más alto rango porque ha estado toda la vida allí y el ejecutivo de alto rango puede que acaban de haberlo nombrado o no le importe eso es un trabajo y ya también dele valor a eso dele ese tributo a que pueda decir profe mire compañeros tal persona este profesional con permiso de él me permitió exponerlo una empresa que es una persona que tiene tantos años conoce la empresa así vivió los diferentes cambios y transformaciones de la empresa chévere esos testimonios sería buenísimo aquí les doy hasta ideas tampoco me le van a hacer una entrevista que dure una hora y que me hable cómo nacieron los nietos de él en la empresa no van a hacer eso sino de que si puede ser un testimonio chévere bonito ahora cómo fue el desarrollo organizacional en los enfoques que aprendimos hoy en cuanto a todo lo del clima organizacional en la organización tiene claro los objetivos todos los empleados lo cumplen tampoco ustedes me pueden decir no profe pues que yo que voy a saber eso no o sea ustedes pueden investigar y uno ya con la experiencia se va dando cuenta qué áreas si están como más comprometidas que otras y cuáles no adicionalmente háblenos de ese tipo de cambios qué cambios le ha tocado hacer hasta lo del COVID qué estrategias tuvieron que haber hecho para afrontar estas situaciones tan difíciles díganos esas fuerzas endógenas o exógenas qué pasó con esas fuerzas si se han expandido en dónde está la expansión en qué otra ciudad manejan los mismos productos o son otro tipo porque la tipología la demografía la topografía de esa zona no nos lo da o sea aquí les estoy diciendo de una vez todo de este enfoque para que de una vez vayan planillándolo para el 18 de junio en su presentación que este enfoque esté claro de todo lo aprendido ¿estamos claros? igual aquí nos queda la aclaración no se preocupen yo sé que ustedes a mí me encanta ver los que toman notas escuchan que tienen todo entonces ya vayan visualizándolo vayan proyectándolo su presentación final va a ser fantástica porque va a seguir todo en esta línea en esta línea del contexto en esta línea de andar plasmando lo aprendido con lo vivido es muy bueno porque uno se siente completamente identificado y no toca hacer una investigación profunda a no decirle que ustedes van a investigar qué es mi propósito cuéntenos cuál es esa misión visión bueno todo esto de lo que hemos aprendido mis chicos para mí siempre es un gusto verlos cada viernes bueno a los que se dejan ver porque a los demás no sé por qué no prenden esas cámaras no sé qué es lo que pasa me gusta siempre que este es un grupo en el que prende siempre cámaras que está la sonrisa que está la alegría que están todos allí entonces pues para no dilatar más esto por favor en el chat cada uno de ustedes escríbame presente presente para ver su asistencia el día de hoy yo descargo este chat de corazón espero que les haya gustado esta presentación que como les digo siempre la preparo como si los invitara a una velada romántica a cada uno no importa si es hombre o mujer es con aprecio y nos vemos el próximo viernes si Dios nos lo permite en nuestra última clase cuídense mucho que Dios los bendiga los estimo un abrazo a todos a la distancia nos hablamos el otro viernes mis chicos igualmente muchas gracias hasta luego hasta luego compañeros 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 chao muchachos cuídense mucho la noche muchachos que estén bien cuídate Rubén cuídate oíste cuídate Rubén está triste ¿qué le pasó a Rubén? Rubén está enfermito ¿por qué está cariagachado? ¿qué le hicieron? falta de ruido ¿qué tiene compañero? nos perdimos la información porque entramos